Muchísimas gracias a ti, querida Fabián, por este texto que personalmente me toca profundamente puesto que yo he hecho un monólogo femenino sobre Amy Winehouse. Como todos saben, nosotros utilizamos este tipo de actividad cultural para transmitir varios conceptos del psicoanálisis. Yo le agradezco a Fabián por este texto magnífico, absolutamente magnífico, sobre Amy Winehouse. Esto me toca profundamente porque, como todos saben, he hecho un monólogo femenino para poder transmitir el concepto psicoanalítico y a dos años que yo he hecho Amy Winehouse para poder hablar del alcoholismo, del raporte perfil, y muchas cosas que son, o sí, es la que vos sabéis decir en vuestro texto. Vamos a pasar ahora a un momento de preguntas y respuestas y comentarios de preguntas de esta primera mesa. Tenemos un poco de tiempo. Hemos utilizado muchísimo más tiempo del previsto, pero yo había dejado bastante tiempo para los comentarios y por eso es que la segunda mesa empezaría a las 20.10. De todas maneras, vamos a dejar un tiempito para los comentarios porque me parecen muy importantes estas mesas. Vamos a pasar a la tabla de comentarios, de preguntas y respuestas. Yo he hecho, en los programas, yo he dejado mucho tiempo para los comentarios, pero, malosamente, hubo una intervención más larga, más larga que nos habíamos dicho. Entonces, no tenemos mucho tiempo, pero, al menos, vamos a tener el tiempo porque creo que es muy interesante la primera tabla. Primeramente, a mí me gustaría decir que el texto de Gilles Anqués me pareció magnífico. No voy a tener, por supuesto, tiempo de hablar de todos los textos. Es una primera mesa preciosísima. Yo tengo comentarios del texto de Gilles, del texto de Manuel, el texto de Claire Gilly y el texto de Laura Pigosi. Yo quiero decir que, malosamente, no tengo tiempo para poder hacer comentarios de todos los magníficos textos de la tabla, pero yo he de comentar por los textos de Gilles, Emanuel, Claire y Laura Pigosi. Yo he de comenzar con Gilles Anqués. Lo que le quiero comentar a Gilles es esta parte en donde él habla de Cage y él dice, este momento del 4.33. Yo escucho un momento verdaderamente fascinante en este 4.33, en donde va a ver lo que él llama una tentativa de goce total ante el encuentro de la falta del que escucha según su subjetividad. Yo esto, este 4.33, que es un momento de silencio, el silencio como fuera del significante, el silencio como algo de la cercanía del objeto pequeño A. Me parece que hay algo allí del orden como de poder encontrar algo que tiene que ver con ese goce total, absoluto, que solamente se puede reencontrar en la muerte. Y entonces yo esto lo uno al texto de Claire, en donde ella habla de Salomé, y ella dice que estos, Salomé y Bautista, ella como mujer pregunta qué quiere una mujer y se responde, quiere a él, al profeta. Pero este profeta es un portavoz de Dios y en el único momento donde se van a reunir es en la muerte. Yo lo uno a ese momento 4.33, en donde no es necesario morir, sino que hay algo del orden de ese instante que puede remitir a ese momento. Es también un poco como lo que llamaría Lacan en la pequeña muerte, en el momento del orgasmo, que también es un pequeño momento de desvanecimiento subjetivo, pero se encuentra algo como del orden del goce, eso que podríamos decir un poco total. Y después quiero comentar sobre el texto de Manuel, en donde él habla de crimen y castigo. A mí me parece absolutamente interesante esto que él comenta sobre el pasaje al acto que toca a los niños desde la estructura neurótica. Lo que a mí me surge en Crimen y Castigo, desde que lo leí y después las películas que se han hecho, es esta cuestión que siempre ha sido para mí una cuestión de duda, de pregunta, de interrogación. ¿Cómo no existe en el personaje un sentimiento de culpabilidad cuando mata a la usurera? Y más bien el momento donde se embarga de culpa es cuando tiene que matar al efecto colateral, que sería la criada esta que entra y que no tiene vela en el entierro, y es en ese momento en el que él tiene que matarla, y cuando luego viene esta culpabilidad. Y finalmente, el texto de Laura Pivosi, en donde ella comenta cómo en Billie Holiday tenemos esta voz, algo en esa voz, que nos evoca la voz de una mujer violada. Me parece súper interesante, sobre todo teniéndolo en cuenta de un caso clínico que yo tengo, en donde mi paciente ha sido violada durante el proceso analítico, y tiene efectivamente un cambio de voz. Hay un cambio en su voz, en el antes de ser violada y el de después de ser violada. Y ella nota el cambio de su voz, el sonido de su voz, la sonoridad. Me parece muy interesante. Así que bueno, vamos a ver si ellos pueden hablar un poquito más al respecto. Ok, voy a traducir. Yo quiero decir, a propósito del texto de Gilles en Caisse, lo que yo creo realmente magnífico, es esta cuestión de 4.33, donde Gilles dice que en este momento de la música de Caisse, hay una tentativa de jubilación total, hay un encuentro de la manca de personas que escuchan según su subjectividad. Él va decir que este 4.33 segundos de silencio, es como el silencio ayer, de or, de significado. Hay una proximidad con el objeto A de la voz, y esta proximidad con el objeto A hace esta jubilación total. En esta cuestión, yo interroge el texto de de Claire Gilles, donde ella dice precisamente que Salomé puede ser en una jubilación de encuentro en la muerte con Bautista. Es algo que yo trabajaba hace una semana sobre el film de Almodóvar que se llama El Matador. Y hay en el personaje algo que puede jugar por toda la eternidad. Precisamente en el momento del rapor sexual, que no hay de rapor sexual, pero en el momento del rapor sexual, ellos se toman al otro para tener esta jubilación total de la que Gilles Enquez ha hablado. Pero con Gilles Enquez, hay el silencio, no la muerte. Y en el otro, hay la muerte. Entonces, yo encuentro la posibilidad en el momento viviente de poder experimentar la jubilación total de una de la mera de mi como y quizás es el artista que puede tocar esto. Bueno, sí, con Emanuel en el texto del crimen y castigo, lo que me interroge siempre, es la cuestión de la culpabilidad en el personaje porque veis como él no es culpable al momento donde él tue la mujer, la mujer a la cual él cree que es la justicia la pero es culpable el momento donde el otro mujer, la mujer que entra y que debe morir porque esta mujer es aquí en el momento donde no debe haber sido. Entonces, para mí, lo que Emanuel dijo sobre el paso a la acta que la limita de todas las estructuras nevroticas me parece muy interesante. Y luego el texto de Laura Pugosi dice que la voz de una mujer que ha sido violada es una voz diferente. Yo pensé en una mujer que tengo en el barro yo he tenido esta analizante y al momento del analizante ella fue violada y la voz de esta analizante ha cambiado ella una voz antes de la violación ella una voz después de la violación con otra sonoridad con otra cosa muy diferente entonces bueno es eso que tengo que decir tengo mucho que decir de todos los textos no no tiempo pero si quieres que puedas añadir algo de estos cuatro textos para poder traducir a nuestra colega hispanoha y comenzamos con Jill gracias mucho je peux je peux demander si je peux commencer parce que après je dois je dois quitter excusez-moi excusez-moi j'avais annoncé que j'avais ok ok merci pour cette pour cette sollicitation et donc oui je crois je crois que la 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 Olivier nous parle nous parle de beaucoup de choses et nous parle aussi de la possibilité du viol et je serai très courte je voudrais dire seulement celui-là chaque femme en tant que telle doit se confronter avec deux questions et une c'est le fait d'être mère même si on l'est pas physiquement il y a la possibilité d'être mère l'autre dans dans ce temps-là mais pas seulement dans ce temps-là dans l'histoire on peut dire la possibilité d'être violée et donc je pense que dans la voix des femmes on peut trouver on peut trouver ces traces de vide ces traces de afin n'existe ces traces de bruit ou des cris parce que je pense que dans la voix des femmes il y a toujours ces deux possibilités qui sont comme inscrites dans la voix qui c'est l'inconscient naturellement de chaque femme même si une femme ne rencontre pas ces ces possibilités d'être mère ou d'être violée je m'arrête ici percibo cool voy a traducir dice Laura Tigozi que ella piensa que la voix de Billie Holiday habla precisamente de algo que tiene que ver con la violación pero que ella quiere hacer dos remarcas a propósito de las mujeres cada mujer debe confrontarse a dos cosas que son muy importantes en lo femenino una de ellas es ser madre aun cuando la mujer no lo haya sido físicamente y la otra es la posibilidad de ser violada aun cuando la mujer no haya sido violada pienso que la voz de la mujer encuentra un vacío una afanisis un ruido un grito una voz donde la mujer siempre va a tener estas dos posibilidades inscritas en su voz cada mujer aun cuando no encuentre esa posibilidad de la vida real muchísimas gracias chel la hora la parola gil bien merci christina por cette remarque merci a todos y todos por los textos y sus intervenciones que efectivamente son eco de la con la con la la muerte la le silence dans l'expérience de 4 minutes 33 finalement pas seulement parce que c'est cette dimension d'assortie du signifiant qui évoque cette expérience de jouissance totale qui effectivement peut s'entendre uniquement du côté temps de la mort que par exemple du passage à l'acte suicidaire effectivement là il y a une c'est simplement une tentative sonore pourrait-on dire de cette possible rencontre et je trouve que c'est tout à fait intéressant cette remarque que tu fais et qui est pas sans lien non plus avec cette petite allusion au bouddhisme et au nirvana qui est aussi cette tentative de dissolution entre l'expérience de vie et l'expérience de mort comme une forme de continuité totale ce que Freud à l'époque évoquait comme une des expressions de la pulsion de mort cette question du nirvana et Cage est effectivement pratiquant du zen et le zen a extrêmement influencé son travail et on peut en fait trouver cette tentative à mon sens dans tout le travail de John Cage c'est à dire cette tentative de lissage de toutes les expériences pulsionnelles quelque part ou alors moi il me semble bien comme on n'est pas réellement dans une expérience de mort mais bien dans une symbolisation c'est à dire dans une forme de sublimation de cet équilibre entre la pulsion de vie et la pulsion de mort puisqu'il y a la question d'un objet musical entre le sujet et le corps par exemple il y a quelque chose qui se retrouve dans tout son travail dans cette tentative par exemple il y a aussi alors en plus avec beaucoup d'amusement c'est à dire que dans sa personnalité il y a quelque chose qui est très vivant plein d'humour etc par exemple quand on lui demandait s'il voulait un jour conduire c'est à dire diriger des symphonies de Beethoven il disait oui oui je pourrais bien conduire des symphonies de Beethoven mais seulement si l'orchestre les joue toutes en même temps c'est à dire finalement pour sortir à nouveau du signifiant et puis se retrouver avec une masse compacte tout aussi compacte que le silence des 4 minutes 33 finalement mais à l'inverse c'est à dire avec un bruit total qui est effectivement cette évocation de la mort comme tu dis c'est très intéressant merci merci je vais traduire il dit qu'il voulait remercier ces remarques que effectivement la mort en le silencie t'est une dimension de salir du signification en ce où se evocer la experiencia que pour exemple ocurre en beaucoup de les cantautores il la mort dont il est de la mort et comme une continuité la mort c'est c'est qui appuntent au ordre de la mort et l'uncène a fait des la mort à la mort la mort la mort la mort c'est la mort funcional en donde está la muerte por un lado, pero va a haber una sublimación que va a equivaler a la vida y a la muerte en cuestión, como un objeto musical en donde por un lado está el sujeto y por el otro lado está el cuerpo. Hay alguna cosa en este trabajo que nos marca una tentativa en donde estamos hablando constantemente de esta dualidad y la muerte. En la obra de Keish yo noto mucha diversión. Hay en su personalidad mucha vida, hay mucho humor también. Por ejemplo, en una ocasión a él le preguntaron que si quería dirigir la música de Beethoven y él dijo que sí, pero que solamente si la orquesta tocaba todo al mismo tiempo, todo Beethoven al mismo tiempo. Y de alguna manera eso implica algo como el 433 pero a la inversa en donde en lugar de haber el silencio total lo que habría sería un ruido total. Muy bien. Pasamos a Emanuel por favor. Emanuel. Pues, muy rápido. Voy a decir que hay muchas cosas por respecto a las estructuras, pero respecto al pasaje a la acta, hay siempre un momento en que hay una identificación del sujeto al ideal. Es decir, en este relación entre el fantasme y el ideal, es por ejemplo la prisión a la muerte de la justicia, C'est-à-dire que le sujet, o délire, o alors croire, c'est-à-dire qu'il est dans la certitud, qu'il doit prendre la loi a ses mains. Maintenant, par rapport aux questions de tuer une femme et avoir une culpabilité différente, on va dire. Bien sûr, il y a différentes stratégies de jouissance par rapport à la culpabilité. Mais il y a toujours un état, un état psychique, un statut psychique où la normalité, entre guillemets, c'est qu'il y a une culpabilité inconsciente. Quand le sujet croit qu'il peut prendre la culpabilité consciemment parmi ses mains, il peut se conduire très facilement à un passage à l'acte. C'est-à-dire, je pense un peu en Crète, où il y a toujours cette, comment on appelle ça, on s'entretue par rapport à la vengeance. Voilà. C'est-à-dire que, pourquoi ? Parce qu'il y a un idéal de l'honneur. Il y a l'honneur qui est, avant tout, avant la femme, avant l'homme. Et il y a des mères et des grandes mères qui, c'est ce qu'elles disent, dans leur discours, il y a ça. C'est-à-dire, il y a la mère qui a le petit bébé entre ses mains et lui chante, c'est ce qu'on appelle en Grèce, « miro loia », et lui chante qu'on te prépare pour aller tuer ton cousin, ou je ne sais pas quoi, par rapport à des questions qui concernent socio-économiques, des questions socio-économiques du petit village. Voilà. Donc, ce bébé, quand il va grandir, il est courdé, il est, comment dire, il faudra résister vraiment à son fantasme pour ne pas aller tuer l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs choses. C'est-à-dire, il faut prendre structure par structure, mais quand même, se conduire à un passage à l'acte a toujours et toujours un moment maniaque. C'est-à-dire, ça, c'est le plus sûr qu'on peut dire dans la clinique, c'est-à-dire qu'un passage à l'acte, c'est toujours dans un état maniaque. Maintenant, est-ce que c'est la société qui entraîne la manie ? Est-ce que c'est le sujet ? Il y a toujours, comment dire, un acte sublimatoire qui arrive à la mort, c'est-à-dire qu'il y a un point final de la sublimation à l'un moment. C'est une idée plutôt clinique, c'est-à-dire qu'il y a un point final. Merci beaucoup. Je ne sais pas si il y a quelqu'un d'autre, qu'il y a quelqu'un de parler, qu'il y a quelqu'un de parler ? Qu'il y a quelqu'un de parler ? Le vamos a dar la palabra al que va a coordinar la segunda mesa. inicia la coordinación de Carlos Martínez, me parece. Adelante, Carlos. Ah, no, Adriana. Adriana Varona. Gracias, Adriana, por tomar la palabra. Va a coordinar Adriana Varona. Adelante, Adriana. Gracias, Cristina. Bueno, vamos a pasar ahora, entonces, a la otra mesa, y comienza Mauricio Malisca, que es profesor psicoanalista en Brasil, miembro de CRIBA, también miembro de LATI, y está ahora aquí con nosotros. Buenas tardes. Gracias, Adriana. Gracias a todos los colegas y amigos de CRIBA y LATI. Es un honor estar acá, una vez más. Gracias a Cristina, también. Bueno, voy a pedir desculpas, porque no lo fiz la traducción de mi texto en francés, entonces voy a hablar en español, y entonces, desculpas, amigos, amigos francofónicos. Bueno, Ironimus Bosch, o El Busco, fue un pintor renacentista de los Países Bajos, que retrató con maestría todo tipo de deseo humano, voluptuosidad y locura. Las especulaciones, por un lado, giran en torno a un hereje libertino, perteneciente a las sectas de las ciencias ocultas y la alquimía. Por otro lado, Bosch es considerado un burgués conservador vinculado a temas religiosos y expresando los conflictos del hombre medieval, que giraba, en grosso modo, entre el pecado y la culpa. Uno de los puntos teóricos que nos interesa en Bosch es el universo onírico en el que se encuentra imersa su obra. Freud señaló el sueño como un rebus pictórico, es decir, un acertivo de imágenes y sonidos poco definidos que expresan el deseo reprimido. En Bosch encontramos este inconsciente hacia lo abierto. Aunque Lacan usó esta expresión para referirse a la psicosis, podemos tomar el sueño como una alucinación, como era la posición freudiana, en la que este inconsciente hacia lo abierto también está presente en el sueño. Porque aunque hay una represión en el sueño, y este mismo es el resultado de la represión, lo que encontramos en Bosch es una casi ausencia de represión. Porque las imágenes fantásticas se construyen a partir de un imaginario en el que hay un libre paso al lienzo. Lo simbólico de las imágenes se configura en un imaginario fecundo que da testemunho de las fantasías del hombre medieval. En las obras de Bosch parece valer lo que Freud señala sobre el sueño. Entre comillas, el trabajo con el sueño no solo es descuidado, más irracional, más olvidado y más incompleto que el pensamiento despierto. Es completamente diferente que en términos cualitativos y por ello no es en principio comparable con él. No piensa, calcula, ni juzga que de ninguna manera que de ninguna manera se limita a dar una nueva forma a las cosas. Cerra de comillas. Esto parece ser el trabajo de Bosch en sus lenzos, porque no hay cálculo ni juicio, simplemente pone en forma pictórica como el sueño lo propio de la subjetividad humana. El infierno musical, que forma parte del trípico, el jardín de las delicias, bien podría leerse en la clave de la perversión, porque allí encontramos relaciones de sodomía con instrumentos musicales y otras herramientas y utensilios. Además, también encontramos relaciones sadomasoquistas que producen angustia y asombro plasmado en las miradas y expresiones faciales de las personas, así como la tortura imposta a muchos personajes y también escenas de crueldad, apuñelamiento, horror y muerte. Ciertamente, todo este escenario apunta a la perversión como ausencia de ley y límites, en la que el otro es tomado como objeto de gozo. Pero lo que nos gustaría destacar, además de la perversión, es la relación con el gozo, ya que todas estas escenas de abuso y tortura podrían estar muy presentes en la fantasía del neurótico, siguiendo el pensamiento freudiano de que la neurosis es el negativo de la perversión, o que el perverso pone en acto lo que el neurótico fantasia. Consideramos importante esta observación para que no quedarnos demasiado restringidos a una concepción de que estas escenas solo serían perversas, cuando en realidad son neuróticas, con la diferencia de que el perverso realmente las ejecuta, las pone en acto, mientras que el neurótico las mantiene en su fantasía. Lo más destacado para el gozo es simplemente mostrar la incomensurable satisfacción pulsional, en la que, a diferencia del placer, el gozo intenta romper los límites, sin encontrar como el placer un ápice, un punto de corte y relajación de tensión. El gozo es lo que busca la alta tensión, no encontrando el cumbre como límite, por lo que tampoco hay relajación. No hay este opuesto de la tensión. El gozo es aquello que busca cada vez más, aquello que intenta ir más allá de los límites y no acepta el enfriamiento, la liberación de tensión, la relajación, la detumescencia, y nuestra lectura es el gozo lo que se retrata en la obra de Bosch, ya que encontramos una proliferación de imágenes, de detalles que muchas veces se superponen entre sí. Encontramos esta profusión de elementos de gozo. En cada rincón del límite hay un límite que se rompe, hay un impulso a la satisfacción total. Teniendo en cuenta el infierno musical, nos sorprende la representación de Bosch y del infierno como algo musical. Podemos ver el retrato de personas atónitas por lo que están escuchando, con las manos tampándose los oídos, tratando de silenciar la angustia real de ese sonido. Lo sonoro ya se ha representado como atormentador e infernal. En nuestra propia clínica podemos decir que la alucinación psicótica muchas veces manifestada con fósiles y ruidos es atormentador para el sujeto. Produce un sonido infernal, por eso muchos psicóticos también intentan taparse los oídos en un intento de escapar de este sonido del infierno. En el campo de las neuroses no es muy diferente, pues el neurótico también intenta escapar de las voces insultantes del superjú y las toma como otra voz venida de otro lugar. Además de este aspecto clínico cabe señalar que la voz del diabo ya se ha tomado como algo más aterrador en la figura de Satanás. ¿Cómo no recordar por ejemplo la voz del diabo en la película El exorcista cuando se tiene cuando este tiene el cuerpo de la joven? En esta escena conocida por el gran público podemos ver que lo que da miedo es precisamente la voz ese elemento musical en la concepción de Bosch es lo infernal. Tomar la música como algo infernal de alguna manera ya ha estado presente en la historia del cristianismo y la música misma. Si tenemos en cuenta que durante años el canto gregoriano fue el único aceptado en las iglesias de la Baja Edad Media podemos observar como la ausencia de instrumentos musicales haría que este canto ejecutado en la capilla sea el más cercano al canto de las alturas angelical lejos lejos de los ritmos y acentos de los instrumentos musicales ya que la música es inherente al cuerpo y una vez excitado moviliza la sexualidad. La música provoca algo en el cuerpo que pone en el movimiento la sexualidad. La música es la magia de la formicación considera Michel Poisson en su obra Lavado do Diable. Precisamente por eso el canto debería ser solo una proliferación de palabras divinas sin el sabor y el ardor musical. Un testemunio de lo que nos ocupa se encuentra en las confesiones de San Agustín. Cuando se arrepende de encontrar mayor prazer en escuchar cantar que en las divinas palabras que él pronuncia abre comillas cuando a veces me toca más la música que las letras que se canta confeso con dolor que he pecado en este caso como castigo preferiría no escuchar cantar este es el estado en el que estoy cierra en comillas poza se dedicará a demostrar como la voz en el cristianismo debería ser solo el vehículo de la palabra divina en estas condiciones no se pudo cantar de esta forma el catolicismo quiso prohibir la música en las iglesias por ser infernales incitando a la sexualidad del cuerpo a través de este sonido no menos sexualizado por esta razón el canto gregoriano debería ser un canto de las alturas que represente solo las palabras de Dios en este sentido entonces la representación medieval del Bosch muestra el inferno como este elemento musical aberrante con extrañas figuras y escenas de todo tipo de atrocidades sexuales muchas gracias amigos y colegas por escucharme y bueno gracias Mauricio por ese gran texto ese esplendido texto que de alguna manera une los otros temas que hemos estado hablando gracias vamos a pasar ahora a Mauro Cruz Mauro Cruz es psicoanalista en México y es miembro de honor de LATE Mauro Cruz está Mauro Cruz ya habló querida mía ya habló ahora le toca a a María Padilla María Padilla ahí está María Padilla psicoanalista en México que trabaja en el área por el sí no está conectada y ya aquí estoy querida ah es listo muchas gracias buenas buenas tardes buenas noches allá en Europa este hoy voy a hablar sobre José Clemente Orozco estado de Jalisco año 1883 23 de noviembre este día nace uno de los muralistas más impresionantes que México ha dado hasta el momento José Clemente Orozco era un tiempo en el cual la sociedad mexicana quería imitar el estilo de vida extranjero y discriminaba su propia cultura se forma artísticamente entre los años 1907 y 1914 en la Academia de San Carlos donde conocen a Gerardo Murillo alias el doctor Atul el cual lo orienta desde la indagación de la identidad mexicana siendo fuertemente influenciado por el trabajo de José Guadalupe Posada el cual fue creador de La Catrina muralista expresionista y litógrafo que tiene obra en México Estados Unidos y Europa despega en el año de 1916 con su primera exposición pública la que llamó La Casa de las Lágrimas en 1922 se une al sindicato de pintores y escultores al que pertenecía Siqueiros Orozco Rivera y Calo reconocidos por su trabajo individual y por pertenecer al movimiento comunista con el objetivo de ser patrocinado por el gobierno era esta unión al movimiento la expresión artística del muralismo era un movimiento que perseguía retornar el arte a la dimensión de lo público y servir al nacionalismo y a la causa popular pues si volvemos en la historia esos eran tiempos en los cuales la cultura no estaba al alcance de todas las clases sociales pues era vista como un lujo trabaja sin cesar durante toda su vida sin embargo en mi opinión su obra maestra fue embellecer con una cruda obra en el hospicio Cabañas entre los años de 1935 a 1939 que se ubica en la ciudad de Guadalajara Jalisco realizando 57 murales que abarcan alrededor de 1300 metros cuadrados y son considerados patrimonio de la humanidad fue un proyecto nunca antes visto en México y maneja de forma magistral el tema de violencia y autoritarismo tan osado que sigue siendo refrescante rebeldía pagada por el propio gobierno haciendo un reflejo de los errores y horrores que México ha cometido desde la conquista y dejando expuesta el sentir de ira sobre la ferocidad bélica humana a lo largo de los años cuenta la historia a través de la transformación de un espacio estéril equivalente al graffiti o al tatuaje contemporáneo usando las diferentes dimensiones y curvaturas de las paredes las cuales convierte en arte puro por medio de una paleta oscura que destaca los rojos grises y negros por medio de frescos es decir pintando las luces sobre las sombras es un hombre de sombras que deja la luz para el final perdón por eso quienes hemos estado dentro de este sagrado e inmortal lugar vemos la historia desde la conquista hasta el incendio del alma sentimos la confusión de las religiones mezcladas es así como si nos pudiéramos transportar justo al momento en el cual sucedía casi como una cápsula en el tiempo no es un espacio para ser tomado a la ligera se debe disfrutar lento para poder comprenderlo para captar cada pequeña grande expresión para poder hilar un fresco con el otro para sentir como la ira del autor va evolucionando en un evento atemporal entrar a este lugar es toda una experiencia las pinceladas son sutiles estilizadas delicadas y realizadas con gran cuidado por momentos pareciera que tiene vida y movimiento encuentras frescos de diferentes tamaños ángulos tonalidades y aún así guardan una secuencia muy especial el punto cumbre está justamente en el techo de la entrada de la entrada principal con el fresco llamado el hombre en llamas ubicado en la cúpula del hospicio en el cual se observa un hombre desnudo incendiado y expuesto como si estuviera saliendo de un profundo hundimiento e impulsándose hacia afuera hacia el cielo rodeado de tres almas grises viendo como se ve elevando hacia lo que parece ser el término humano y el inicio divino es una historia violenta y desoladora que a su vez es liberadora al contemplarse pues pareciera que al fusionarse los elementos con el cielo y el infierno acaba esta confusión religiosa de buscar un líder un conquistador al cual rendirle atributo un inexistente dios y varios mortales dispuestos a fingir tal divinidad aprovechando la desesperanza que genera la falta la llama elemento purificante de vida eso que consume lo que no es divino y en su caso mutilador ya que en 1904 perdió su mano izquierda en un accidente con pólvora este hombre se formó artísticamente y fue capaz de transmitir con una sola mano entonces retomemos la perfección y el cuidado de sus pinceles hadas notemos que Orozco particular prácticamente volaba corría el riesgo de caer y no le importaba mientras pintaba introduciendo el aire a la ecuación artística a este discurso abrumador sin palabras un lenguaje histórico violento transmitido con amor y musicalidad tranquilizante es abrir los ojos y no volverlos a cerrar es trascender para enseñar lo necesario ese conocimiento para no tender a la conclusión a la repetición de la que nos hablaba Freud con él entendí por qué Lacan decía que el artista le llevaba ventaja al psicoanalista pues tenía mucho que decir y no dejó que nada lo detuviera hasta expresarlo todo y hacerlo sin emitir una sola palabra también su vida privada no le expuso públicamente como sus contemporáneos los cuales parecían disfrutar de tal atención hablaba desde el silencio y lo gritaba desde el dolor desde el color perdón mostraba su furia desde la osadía y los elementos sus mejores armas él volaba para pintar el fuego y se arriesgaba no solo a exponerse sino a morir en el intento se me rodaron las lágrimas la primera vez que ingresé a ese santuario esa visión de la historia a través de los ojos de sus ojos que trascendió a los míos y me da un golpe aturdidor que provoca que termine sentada en las bancas al transmitir esa necesidad de ver la sutileza del trazo junto al riesgo la música de las pinceladas mientras me mostraba la belleza dentro del dolor y las gamas oscuras sangrientas e iracundas de historia invadida por generaciones y de constante repetición todavía recuerdo cómo se me cerró por un momento la garganta me transportaba yo también volaba me parece curioso que un ingeniero agrónomo me hiciera volar a través de la historia de un abrumador discurso sin palabras Orozco no fue un santo no fue divino no fue un dios él fue ese hombre de fuego dispuesto a consumirse con el objetivo de mostrar lo que él veía y lo hacía incendiar deja de latir a causa de una falla cardíaca en el año de 1949 en el mes de septiembre en el día 7 pero primero plasmó su corazón palpitante e inmortal en un recinto que en la actualidad está dedicado a la cultura y que resguarda vestigios culturales del estado de Jalisco en el país de México dejó trozos de su alma expuestos a simple vista pese a vivir una vida reservada y aparentemente ordinaria y sus restos descansan en la rotonda de los jaliscienses ilustres donde también se encuentra su mentor el doctor Atul en la ciudad de Guadalajara Jalisco México muchas gracias gracias Paola por el texto que acabas de presentar sobre el arte la cuestión de la temporalidad como la cuestión de la pulsión va mucho más allá de la cuestión de la discapacidad también que podría ser un tema sobre la pulsión de la discapacidad como esa pulsión de querer hacer pulsión de crear está siempre presente en algunos objetos para poder justamente sublimar vamos a pasar ahora a a la siguiente presentación si lleva línea María Cortés bueno pues gracias a Brianna psicoanalista la que te presento María Cortés que ya la hemos tenido varias veces con nosotros analista en México miembro de miembro del arte adelante María muchas gracias Adriana pues en esta ocasión el texto del que les voy a hablar es sobre Eleonora Garrington y bueno creo que justo para explorar un poquito más acerca de la pulsión ¿no? y de los artistas y lo que lleva a veces a que esta pulsión se transforme en arte ¿no? tiene que ver con la historia de los propios artistas entonces bueno es una partecita que les voy a compartir y bueno bien inicio con epigrafé todos tenemos demonios en los rincones oscuros del alma pero si los sacamos a la luz los demonios se achican se debilitan se callan y al fin nos dejan en paz Isabel Allende como subtítulo le puse la naga que era una forma en la que llamaban a Eleonora Garrington nacida en una familia de aristópratas Eleonora Garrington fue enviada a los colegios más importantes de Inglaterra con la finalidad de ser educada para conducirse adecuadamente entre la nobleza desde muy pequeña mostró un carácter que la hacía confrontarse con la autoridad desafiando lo que se esperaba de ella su vida escolar transcurrió entre el cambio de una escuela a otra por su forma peculiar de mirar el mundo y su desenfado lo que ocasionó su salida de varios colegios al parecer tenía problemas para seguir las reglas no fue hasta que con la intervención donde su madre se va a estudiar a Florencia y contrario a lo que podía pensarse lejos de su familia ella se siente muy cómoda se adapta a esta nueva escuela será ahí donde su interés por el arte comienza a definirse su padre era un hombre de negocios de carácter rígido que se oponía a la idea de que Leonora se interesara por el arte a diferencia de su madre que la alentaba y compartía ese gusto será en Londres donde conoce a Max Ernst y establecerá una relación amorosa con él esta relación que para algunos fue un flechazo a su primera vista desde una mirada reservada del psicoanálisis llama la atención por bueno se señala la edad que tenía Max que podríamos decir podría ser su padre en ese tiempo cuando ellos se conocieron pues él contaba con 46 años mientras que Leonora tenía 19 años podríamos preguntarnos cómo no ser seducida por eso que no tuvo y parece que nunca obtendrá del padre y que lo encuentre en Max ¿no? Leonora decía decide dejar su casa y todo lo que ella representaba por su posición social para ir en pos de un ideal y que le ofrecía lo que llamaba la pintura y el amor de quien aceptaba lo que era lo que le gustaba guardaba una relación muy complicada con su padre al cual llamaba Lord Tandelaba ¿no? así le decía por lo rígido que era y la relación fue tan tensa entre ellos que después de llegar a América no volvió a verlo por otro lado su madre solo la visitó al nacer su primer hijo en dos de sus primeras obras se puede observar la referencia que hace su padre la más conocida es de la comida ¿no? donde aparece este Lord Tandelaba su padre aparece como un candelabro en medio de un festín de la realeza donde tienen en los platos centrales a niños como vianda y bueno aquí hay como muchas interpretaciones de esa pintura pero es interesante como ella lo muestra muy claramente ¿no? aquí pero bueno ella tomó decisiones ¿no? donde se jugó todo se jugó la vida que tenía con esa familia la posición social que que incluía esa vida el amor el amor de los padres que no es cualquier cosa el desprecio de la familia por dejar el lugar que le habían dado o esperaban que ocupara ir en contra del mandato de lo que se debía ser tiene sus tiene sus consecuencias ¿no? políticas económicas psíquicas estas últimas pueden inscribirse en el cuerpo como parece puede leerse en el caso de Leonora ¿no? en 1939 Ernst es llevado por segunda ocasión a un campo de concentración y Leonora no logra liberarlo así que semanas después sale de Francia con la idea de buscar ayuda para liberar a Ernst pero después de un largo viaje llega a Andorra y empieza a comportarse de una forma que llama la atención de los amigos que la acompañaban ya instalada en España los recursos no le alcanzan y podemos decir que se desestructura durante el viaje escucha pues que su amiga Catherine dice que se han agarrotado los frenos del auto en el que iba esto pasó en el auto y cuando llegan ellas a su destino le empieza a suceder esto no podía subir escaleras y decía ella estaba sufriendo engarrotamiento para querer subir las montañas que estaban por ahí cerca para caminar para hacer sus actividades digamos como de manera normal ella pues se atrevió a abandonar lo que no debía y hay un afecto que se juega en en ese caso estas sensaciones y síntomas se presentaban cuando intentaba subir como les decía pues la montaña en Andorra ella se quedaba en el piso decía tener la sensación de ser absorbida por la tierra y que una sustancia pegajosa por una sustancia pegajosa como el barro no le permitía caminar esa misma sensación no solo la inmovilizaba también la debilitaba porque era una continua lucha contra eso que quería consumirla y la fuerza de resistencia para no dejarse atrapar pues era mucha le implicaba mucho desgaste la representación de lo que se interponía su deseo y no la dejaba tomar su propio camino conseguir el sostener el deseo no es sencillo especialmente si con él se desafían los padres en condiciones sociales tan complicadas y presentando problemas de salud la primera opción pudo ser volver a casa ¿por qué no lo hizo? la mayoría la mayoría de las personas regresan a casa porque se sienten a salvo porque saben que no hay un mejor lugar para cuando están vulnerables porque cuidarán de ellos en situaciones de fragilidad pero no era una opción cuando ocurre lo contrario cuando piensan que lejos de cuidar de ellos se pondrán en peligro y este era el caso de Leonora su cuerpo estaba expresando sufrimiento cuando no lograba elaborar la separación de un mandato ¿no? ya en España pues ella tiene una crisis ¿no? y bueno es internada en un sanatorio y bueno o sea aparte es como muy 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 interesante todo lo lo que ocurre esto ella lo deja muy puntual en en un libro bueno es el libro del cual yo me apoyé para hablar un poco de 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 ella saber de su historia se llama La casa del miedo memorias de abajo y bueno yo creo que ahí se puede dar cuenta de de sus temores de sus amores de sus de sus vivencias de una manera muy fuerte porque ella puede transmitir justamente todo lo que estaba viviendo y que la llevó a estar en una situación muy complicada donde bueno los padres decidieron internarla en un psiquiátrico que le causó muchos efectos ¿no? entonces bueno esto solamente quería compartírselos así muy pequeñito como una invitación porque creo que hay como mucho más que seguir abordando y discutir y tener diferencias también de de esta mirada pero como lo marca este evento ¿no? de los las pulsiones de los artistas ¿no? que los mueve eso me parece como muy importante justo compartirlo el día de una pequeña parte de esto y bueno pues me gusta estar con ustedes muchísimas gracias muchas gracias a ti Barina por presentar una parte de este maravilloso trabajo que has realizado sobre la escritora y pintora Leonora Carrington te agradecemos mucho ahora vamos a dar la palabra al psicoanalista Gabriel Pérez también es un gran gusto para mí poder presentarlo él nos va a compartir un poco del trabajo que realizó sobre Dante Alighieri Gabriel si estás por ahí escuchamos con atención Gracias Carlos buenas tardes buenas noches a todos quienes nos acompañan este trabajo a mí en particular me gustó bastante porque a diferencia de otros textos y de otras participaciones que hemos llevado aquí en el arte en lugar de poner un planteamiento sobre Dante como sujeto y sobre su obra de la divina comedia que fue la que elegí para desarrollar este texto más bien elegí poner en cuestión al psicoanálisis desde la obra de Dante en el sentido de plantear una relación entre el atravesamiento por el infierno de la divina comedia con lo que implica el atravesamiento por un análisis un recorrido por el infierno propio y por los diferentes círculos y estratos fantasmáticos que lo conforman que lo van constituyendo dando lugar a la aparición de ciertos elementos y ciertos movimientos en particular a mí me gustaría ir tomando algunos fragmentos del texto que redacté para comentarlos aquí con ustedes y que además tuve la audacia de redactarlos en una prosa al estilo puro de Dante porque me parece muy rico como él juega con las rimas con el lenguaje y bueno por ejemplo el primer párrafo dice en medio del camino de la vida errante se encontraba por selva oscura en que recta vía era perdida el sujeto que más no sabía qué hacer consigo y de sí perdido estaba el rumbo que quizás nunca fue más que ilusión justicia mas ahora enfrentado a lo siniestro y tenebroso del conflicto la incertidumbre y la dolencia atemodizado y desvalido de soportes y defensas se veía frente a esas tres sombrías instancias que se hacían aparecer con formas de un león una loba y una pantera esperando a las hechas hambrientas radiosas de apetitos repletos y con ardiente bravura que a la muerte tan aterrada como entristecida dejan acorralada y sin aparente salida y si bien aparecen muchos consultantes con nosotros bajo este tipo de escenarios perdidos en sí mismos perdidos en un otro en mayúsculas perdidos en relaciones en modos de vinculación de los cuales fácilmente caen en cuestiones de alienación de pérdida del yo de identificaciones imaginarias que no permiten la restitución del valor propio o una idealización excesiva sobre el objeto de amor un atrapamiento a la pérdida una producción de angustia incesante incesante y desbordante justamente parecen acechantes y devoran a aquel sujeto que aparece contra nosotros suplicando a veces incluso por ayuda o que es referido por terceros que no le queda de otra más que venir de repente y en este sentido nosotros somos colocados un poco desde el lugar de Virgilio un acompañante no un guía que conozca el infierno porque nosotros no sabemos cuál es ese infierno ni qué hay ni para dónde vamos el camino se traza en función del propio recorrido del sujeto y nosotros señalamos ciertas pistas ciertos elementos que se van jugando y que van apareciendo conforme el propio transitar por el infierno avanza y acontece pasando precisamente de esta posición del sujeto del supuesto saber al sujeto que no sabe qué sabe para que surja el carácter de apropiación y producción de su propia verdad entonces en este sentido aquí pongo en el texto que el analista es colocado por el analizante en devenir sobre el mismo lugar en el que Dante colocó a Virgilio para iniciar el recorrido por la vía de la palabra formulada en el discurso aperturando un largo y arduo tránsito del inconsciente ese ciego mundo tenebroso ominoso familiar e infamiliar al mismo tiempo tan ajeno como íntimo en algunos sitios lleno de tormento y agobio en otros lleno de vacío y en otros tantos más vacío de todo sentido siendo ahí donde el analista hace semblante de guía en un espacio en donde para el caminante no hay camino y solo el sujeto se hace camino al andar atravesando por todas las instancias que en las metáforas que jugué aquí usa el primer círculo de Dante que es el limbo donde está el rey Minos que juzga y condena a las almas a su eterno sufrimiento como la instancia superioica que precisamente juega un destino de goce que azota y castiga al sujeto prohibiendo y demandando el goce en su paradoja distintiva y que lo condena a un tormento muchas veces desbordante atravesando después por el círculo de la locuria que fue ahí donde quise situar al deseo precisamente bajo la siguiente frase y no es acaso el deseo el más íntimo modo de relación que con la falta puede tenerse origen y causa de pasiones fuente de afectos que en un objeto buscan investirse razón de significados que sensaciones misteriosas despiertan y que a lo prohibido e inalcanzable peligrosamente acercan pero claro que se desea solo aquello que falta no aquello que hay si es que lo hay como un torbellino que sin principio ni final se muestra ahí donde el objeto que lo colme quizás no hay ni habrá jamás porque solo de la pérdida del otro en mayúsculas y de su amor que todo lo era puede quedar instaurada su existencia restando de eso solo el agujero de una gran sal que sin embargo rastros y marcas perpetuas de como un amor que amado al mundo amar perdona ató a sus brazos con placer tan fuerte que ni aún en la muerte abandonó y ahí procedemos a la duda que justamente en el personaje de Cerbero el perro de tres cabezas ahí metaforicea la función que todo quiere devorar que todo quiere abarcar y que precisamente tiene un hambre insaciable que condena a ese sujeto a más y más y más y más en este imperativo de doce y que luego en el círculo de la avaricia precisamente se prueba una dialéctica en el que no como lo dice el cántico de Dante y es que más allá de la temible criatura el círculo de la posesión y la avaricia se encuentra un doloroso abismo que de todo el mal del mundo se ha tragado en donde hay pesos enormes y en continuas vueltas se encuentran al chocar y volver hacia atrás entre sí gritaban porque agarras porque sueltas eternamente chocarán aún en la tumba y apretarán el puño para maldar y maltener si dan terruño y es que quitan el cielo en riñas tan procaces que no merecen de la palabra el puño tal y como después en el siguiente círculo donde está la ira en el río estigia que es donde se conforma el círculo siguiente se custodia por el temible flejes en una ira que de ondas y viscosas profundidades a sus eternos residentes ahoga alguna vez almas orgullosas fueron pero ahora sin bondad que abona la memoria vagan así como sombras furiosas pero no sólo de la ira y el rencor de la espigia sus barrosas aguas están llenas sino que también los afectos que ahí al sujeto sumergen y hacen su presa se manifiestan cuando sobre de ellos el sujeto no gobierna y en vez de ello todo el cuerpo yerrado queda invadido y ahogado decimos por doquier marcado donde palabra alguna que en un sesón pueda decirse alcanza por completo a decirnos esos afectos que ahogan a nuestros sujetos que los desbordan que los vuelven inmersos en su propio conflicto a veces sin posibilidad de escape y donde hace falta instaurar el corte finalmente bueno procedemos después al círculo de la herejía que tiene que ver con un dictamen también de un gran otro una religiosidad una cuestión de lo sacro como se mencionaba en otro de los eventos del arte que puede incluso llevarnos a una cuestión sumamente delirante posteriormente está el círculo de la violencia que está partido en tres que es la violencia contra Dios precisamente la violencia contra ese gran otro es la desobediencia la violencia contra el semejante la violencia contra uno mismo que mayor violencia sobre el semejante podría ejercerse la traición y el fraude precisamente es el último círculo los diez registros del maledor a lo más despiadado y perverso albergan en el centro del campo maligno con forma de un ancho oscuro y hondo opuesto lugar de alados y tornados demónicos que a lo más separado y espantoso a llevar al acto al sujeto insaciantemente que a plan lugar de lo fantasmático y de lo sombrío que si bien al sujeto entre sus paréntesis con el objeto A pone en una relación dialéctica no por complejo lo absorbe ni encierra para que dé la responsabilidad sobre sus formulaciones y actos en el discurso él adore y dé cuenta finalmente a lo más recóndito y alejado de la palabra el sujeto llega en donde ni en voces no rimadas decir la sangre y llagas que ha mirado logra dar cuenta porque empresa fácil no es llevar a cabo lo más cómodo de explicar del universo el eso que en lo helado de lo real gobierna con tres caras en la testa que al alma devoran mientras que congeladas lágrimas en un congelado para musuelo la madre para siempre perdida y ahí es frente a lo real de la existencia que el analista su más importante acto de es canso al sujeto le enuncia de pie que aún se extiende en larga vía el áspero camino que vuelve al claro mundo para contemplar de nuevo las estrellas y así triunfante poder decir muerto no estoy más vivo sí muchas gracias al contrario muchas gracias a ti Gabriel en lo personal me ha parecido maravillosa la forma en que logras vincular estos conceptos del quehacer psicoanalítico a través de la obra de Dante de verdad es remarcable y te lo digo aquí públicamente un gran trabajo vamos a continuar me toca presentar tengo el gusto de presentar al maestro Carlos Mayen él es catedrático y psicoanalista en Toluca México miembro de honor del ATE quien nos va a hablar un poco sobre el trabajo que ha realizado sobre la entrañable escritura de Alejandra Pizarmi así que maestro Carlos si estás por ahí te escuchamos con mucha atención ¿qué tal? muchas gracias Carlos buena tarde a todos bueno yo trabajé Alejandra Pizarmi y le puse un subtítulo que podría ser la escritura de la muerte empiezo con dos epígrates cuando la casa del lenguaje se le huele el tejado y las palabras no guarecen yo hablo las damas de rojo se extraviaron dentro de sus máscaras aunque regresarían para sollozar entre las flores no es muda la muerte escucho el canto de los inlutados sellar las hendiduras del silencio escucho tan dulcísimo canto florecer en mi silencio gris Alejandra Pizarmi el arte no puede ser deslindada del psicoanálisis la subjetividad se inscribe en el acto de creación donde a partir del desgarro del alma la falta la melancolía el dolor el sujeto intenta hacer una relaboración que le dé un soporte a la existencia las grandes artes como la música la literatura y la poesía no surgen siempre como se cree el bienestar y la felicidad del sujeto por el contrario el dolor y la tristeza son el eje directriz para sumergirlos en el mar creativo de la sublimación dándole una nueva mascarada a la insoportable de lo real que somete al sujeto a un estado de angustia y destrucción el psicoanálisis se vale de la escucha para convocar a la palabra que se desliza por medio de la cadena significante jugando entre deslizamientos y sustituciones que dan pie al inconsciente para que haga su aparición por medio del equivoco es allí justamente donde el lenguaje trastabilla donde aparece el goce que enlaza la insatisfacción de la pulsión tratando de alcanzar el goce mítico que resultó del primer encuentro con el otro del amor es aquí donde está el punto de anclaje para pensar el porqué del arte los artistas nos enseñan que su acto de creación tiene como trasfondo un desamparo primordial donde esa figura de amor no les brindó mirada ni palabra dejándolos a merced de una indiferencia que los subsume en lo real del goce sin la posibilidad de acceder a un universo simbólico que les permite inscribirse en el mundo donde el otro ha donado su falta su amor que lo cobija en los senderos del deseo el amor es una operación compleja que solo se permite apresar por medio de las palabras y los actos por eso para dar cuenta de ello se puede recurrir al discurso poético como acto de creación donde por medio de la palabra sale a la luz lo más sublime del corazón la vida de Alejandra estaba con un pie en el precipicio a pesar de permitirse trabajar la relación de amor y cariño con su madre más bien una relación de no amor eso se verá reflejado en un tramo de su análisis donde hablaba de un recuerdo en la casa familiar de Buenos Aires ella en ese momento se encuentra en París refiere su cuarto sus frazadas la temible protección de su madre y el odio o los celos por la ausencia de correspondencia de su hermana y su puntuación de la analista es su carta muestra una cuán profunda es usted la nostalgia por su madre continúa la insta a seguir escribiendo sin romper la correspondencia aunque después no se reconozca en ella a lo cual le responde ahora bien necesito todas las fuerzas del mundo para no ser la hija pródiga para no volver y llorar y prometer ser buena y pedir perdón por haber nacido y ya que hablamos de corredores oscuros y agujeros volvamos al tema de la madre a mí mi temor de volver por temor a su temor a su venganza silenciosa la madre de Alejandra no le había donado su falta vivía su relación con mi valencia una relación de amor-odio que la dejó en un desamparo primordial que la ayudó a vivir relaciones de pareja nada fructíferas y duraderas por el constante abandono debido a una demanda excesiva de amor que le remité a su primer objeto la madre dejándola en un estado melancólico que la conducirá a su propia muerte al decir bebello el sujeto melancólico queda ubicado como desecho a nivel del cuerpo como objeto caído caído de la cadena significante no aceptan ser lo que no son no quieren saber nada de esa cadena significante en la que solo a disgusto fueron admitidos por la madre un rechazo de todo llamado al otro de ahí la puesta en acto de ese rechazo de la realidad en la salida de escena que representa el suicidio un acto que a diferencia de lo falsamente recibido no engaña cierro cita el discurso de los padres engranda una red de sueños y deseos que el niño se verá compelido a cumplir para así reparar el narcisismo herido lo cual trae como consecuencia que si el sujeto no cumple con la expectativa planteada termina siendo objeto de desecho lo cual lo excluye de la mirada y la voz que le dan soporte al deseo en este caso Alejandra fue víctima de la violencia de su madre donde sus palabras crean surcos en el alma dejando un profundo vacío este desgarro del alma anudado a la fusión de muerte que constantemente desligaba la palabra de la representación conllevó al encuentro de Pizarnit con el psicoanálisis su primer análisis estuvo a cargo del psicoanalista argentino Leon Otro quien no solo le otorgó un lugar a su palabra sino también a su escritura poética impulsándole a escribir para poder relaborar su desamparo su constante bordeo por la muerte lo cual le sirvió de soporte para hablar de su carencia de amor la poesía domestica lo pulsional logrando una suplimación que evita dar ese salto precipitado hacia la muerte como en algún momento de su análisis se lo dijo su analista somos hijos de la violencia del lenguaje y la poesía es una forma de resistencia al dolor y al daño cierro cita con esta consigna Alejandra emprendió camino para elaborar para relaborar su historia que hablaba del dolor que se refleja en sus escritos dice ojalá pudiera vivir solamente el éxtasis haciendo el cuerpo del poema con mi cuerpo o también cuando escribe por un lado los tormentos que me pueden infligir y también de cómo la apelación al lenguaje es el intento no siempre eficaz de quererle dar un tratamiento a esa invasión que siento de las palabras cierro cita su letra no alcanza a ser soporte suficiente para sostener el descarro del alma como plantea Leibson ¿qué es lo que más le duele del lenguaje? Alejandra nos lo dice que el lenguaje no alcanza que nunca alcanza para poder decir todo lo que habría que decir en especial el dolor el lenguaje es la herida y es lo que cura Alejandra Pizarnik fue una poeta argentina con orígenes rusos que se dedicó a la estructura de la poesía una poesía cruda negra sin vida rodeada constantemente por la muerte que como un significante del superyo la perseguía hasta el final de esos días a lo largo de sus poemas escritos en sus diarios se puede denotar el tema de la muerte y el vacío que gira en torno a las situaciones que marcaron la vida de Alejandra el primer evento tiene que ver con el desamparo de la infancia donde ella se percata de no tener un lugar en el amor de su madre quien poseía un interés y predilección por su hermana Miriam quien poseía todas las cualidades que los padres apreciaban en palabras de Pizarnik esa Miriam delgada y bonita droga y perfecta ella hacía todo bien no tartamudeaba ni tenía asma cierro cita otro aspecto que había marcado su vida era el desamparo la mayor de su familia la mayoría de su familia había muerto en los campos de concentración nazi la constante comparación que padeció Alejandra obedece en la no satisfacción del ideal materno lo cual en un primer tiempo remite al narcisismo de los padres porque la palabra porque las palabras porque la palabra de Alejandra Pizarnik emprende por medio de la palabra Alejandra Pizarnik es que emprende un segundo análisis ahora con Pichón Rivier donde no encuentra un soporte para escapar a la muerte este le comenta a la madre que ya no hay nada que se pueda hacer la pregunta es ¿qué es lo que lo hace retroceder en función y dejarla caer como lo hizo su madre? ¿acaso el horror de su escritura no provocaba el espanto mismo la crudeza de lo real la pulsión de muerte a todo lo que la pulsión de muerte a todo lo que da? tras todo esto Alejandra Pizarnik se suicida tras ser internada en un hospital psiquiátrico e irse a casa donde pide un permiso al fin de semana se toma más de 50 pastillas que le arrebataron la vida la encuentran muerta rodeada de muñecas en su cama una metáfora del desamparo que vivió hasta la muerte sus últimas palabras escritas fueron no quiero ir nada más que hasta el fondo se rocina al final el psicoanálisis toma como recurso analítico algo del orden del arte la música la literatura como acto de creación donde el sujeto puede amarrar algo del orden de lo real que se desliga a la palabra permitiendo que el dolor y el desgarro se transformen en un impulso de vida para sobrellevar lo insoportable muchas gracias muchas gracias maestro carlos alejandra y zarnik lo he dicho mal todo este tiempo muchas gracias ahora es turno de dar la palabra a carlos lópez él es psicoanalista en toluca méxico es miembro del equipo del trabajo del arte y es el director del canal zona psique de youtube que es un gran canal que está dedicado a la transmisión y la institución del psicoanálisis los recomiendo mucho así que carlos te escuchamos con atención muchas gracias carlos martínez bueno espero que me escuchen bien mi escrito va dirigido bueno se titula el arte en el terror es sobre stephen king bueno stephen king llevó las historias de monstruos desde transilvania a maine estados unidos desde niño él le llamaba la atención los cómics de terror las historias plasmadas en los libros y sobre todo el cine marcó la idea en su mente de poder llegar a escribir las mejores historias tuvo una vida inicialmente trágica vivió en escasez sin la figura paterna quien lo abandonó desde que era muy pequeño él se entera que su padre era un escritor pusilánime que no tenía la disciplina en el trabajo arduo que exige el escribir dejaba las obras inconclusas y de poca calidad de cierta forma se probó a sí mismo que sería una versión opuesta a él un escritor incansable inaludible y original en su desarrollo como escritor su pobreza la transformó hacia lo próspero que representan 400 millones de dólares en su época álgida sin embargo su estilo de vida siguió siendo humilde alejado de lo extravagante y excéntrico como en otros millonarios donde su escritura la transformó transformó su angustia en proyectos en una manifestación de eros escribía una obra por año la palabra escrita fue un refugio ante el mundo por desgracia también el exceso en la bebida fue el lenguaje el que le enseñó a descubrirse a mostrar sus aspectos internos a proyectarlos en forma de sublimación también remarcó el hecho de que esto le ubicó en la fama y en la imagen de Hollywood los directores se formaban para ser quien les llevara su obra antes de ser publicada a la pantalla grande es el escritor que tiene más obras representadas en el cine de acuerdo a Freud todas las pulsiones tienden a la repetición lo que él denominó en su primer momento compulsión a la repetición existen canciones con contenido doloroso repiten lo que nos hace sufrir en los relatos de cierta forma también hay contenidos de dolor de miedo de frustración y engaño aunque ante la escritura como un proceso creativo deriva el mecanismo de defensa llamado sublimación donde proyectamos el dolor y se transforma en algo artístico o culturalmente valorado el objeto perdido se transforma en la falta misma que se pretende hallar en los artistas literarios en casi tocar de forma metafórica a través de los personajes de la identificación y la impresión psíquica en sus lectores de cierta forma es revivir en el lenguaje todo lo que se evita en la vida real una proyección de miedo angustia pero también de esperanza final el psicoanalista sabe que entre estas dos pulsiones de vida y de muerte también debe haber un equilibrio la mente tiende a ser absolutista cuando escuchamos la palabra vida idealizamos abundancia salud placer etc cuando escuchamos la palabra muerte proyectamos miedos internos a la pérdida a la frustración soledad etc es en la fiesta también la celebración donde proyectamos inicialmente la pulsión de vida sin embargo también hay festividades donde el contenido está más dedicado paradójicamente a la pulsión de muerte como el halloween el día de muertos el día crucis la crucifixión en el tango se proyectan aspectos dolorosos de la vida en el flamenco de igual forma muestra su sufrir en el vivir y del lamento hecho arte canto quejoso en el vaivén y en el baile una expresión corporal así como en el sonido de la guitarra pausada y triste en el mariachi la fusión de instrumentos vibrachos con un canto de sufrimiento ágido y solitario ¿por qué disfrutamos o reivindicamos en el sufrir? porque existe esta tendencia de representar elementos en la pulsión ejerce una función dijésemos catártica o de purificación culturalmente se representa el hecho de recordar el dolor transformándolo en arte en creación representamos para no olvidar y no olvidamos para subsistir en las historias de terror se pretende inconscientemente plasmar un mensaje de sobrevivencia de dar respeto a lo desconocido de otorgar su lugar a los muertos de hacer justicia a los vivos de ser equipo de no olvidar la verdadera amistad así como de recordar o revivir los miedos infantiles que nos han hecho ser quienes somos de adultos tal como quien que lo representa en una de sus obras maestras que es It Eso donde el payaso Pennywise es utilizado como un símbolo de inocencia que se ve alterado por lo perverso y la reminiscencia de lo desconocido que se representaba en la mente infantil de los protagonistas que ya de adultos ciertamente habían reprimido estos recuerdos de esta terrible identidad hace una unión del miedo adulto con el miedo infantil del diablo con la representación extraterrestre que cumple la función de atraer niños de ahí su forma sus colores sus risas sarcásticas y su apetito King sabe incursionar en otros géneros que no son precisamente de terror tal como La Armilla Verde o la obra Miesel abro una cita obra una obra de terror no quiere que pienses no mientras dura la experiencia cuando voy a ver una película de terror la experiencia lo es todo cuando escribo una historia para asustar a los lectores me centro en esa experiencia asalta las emociones Stephen King cierro cita en Carrie ciertamente nos identificamos con lo adolescente con la inseguridad ante la mirada ajena ante la exigencia de pertenecer a un grupo King reanima los deseos que de alguna manera de forma sobrenatural exista un poco de justicia a través de la telequinesis y del desconcierto King estoy seguro que será recordado como uno de los grandes de la escritura ha capturado la imaginación de millones de personas y sigue asombrando a las nuevas generaciones hace una mezcla exacta entre lo real y lo paranormal entre lo que se odia y lo que se ama gracias gracias a ti querido Carlos voy a darle ahora la palabra a nuestro querido colega Carlos Martínez Carlos Martínez es psicoanalista en México y él es miembro del equipo de trabajo del ATE en México adelante Carlos gracias por la coordinación que nos has apoyado en este evento muchas gracias querida doctora un gusto verla también como siempre me toca presentar algunas ideas que trabajé en este maravilloso libro tengo el placer de tener aquí los artistas del psicoanálisis a mí me tocó escribir sobre el pintor Edvard Munch y voy a pasar a dar lectura a lo que presenté para a lo que escribí para presentar con ustedes no pinto lo que veo pinto lo que he visto todo lo que tengo para dar son mis pinturas sin ellas no soy nada Edvard Munch tanto el psicoanálisis como las producciones artísticas de Edvard Munch van a tener que ver con un vacío con un objeto perdido crear alrededor de ese vacío es precisamente lo que logra el artista la obra de Munch se caracteriza por plasmar a través de sus pinturas una representación trágica de la vida y la muerte mediante un uso simbólico no naturalista del color de la naturaleza y de las expresiones humanas como el amor la angustia la melancolía el miedo la enfermedad entre otras del mismo modo que Leonardo da Vinci había estudiado la anatomía humana y diseccionado cuerpos yo intento diseccionar almas expresa el artista de la vida de Edvard está ampliamente documentada tanto su infancia como su vida adulta que se vieron marcadas por una serie de importunios enfermedad y muerte dos constantes a lo largo de su vida y de su arte que parecen haber impregnado el destino de sus pulsiones la cuestión que nos plantea la cuestión que nos planteamos es la siguiente ¿qué caminos atraviesa el sujeto en el trámite de la satisfacción pulsional en la creación artística? para el desarrollo de este planteamiento vamos a tomar como referencia un par de aspectos que arrojen luz sobre la vida anímica de Edvard Monch uno de estos es que a lo largo de su carrera el artista realizó diferentes versiones de algunas de sus pinturas más allá de las explicaciones que se puedan pensar ubicamos la posibilidad de algún trasfondo en esta singularidad de la repetición de sus cuadros por ejemplo niño enfermo melancolía el grito de la naturaleza la madonna vampiro entre otros otro aspecto interesante lo tomaremos de su estancia en un hospital psiquiátrico en Copenhague a causa del estallido de un episodio nervioso de ahí es conocida y documentada una anécdota en la que Monch pidió al doctor Daniel Jacobson quien era el responsable de su tratamiento psiquiátrico que le dejase retratarlo para una pintura he logrado que el doctor Jacobson pose como modelo he pintado su retrato en tamaño completo ahora era yo el dueño de la situación sentí que lo dominaba como él me había dominado a mí ya la teoría y la misma experiencia analítica nos ha mostrado como en la mayoría de los funcionamientos de carácter obsesivo es como un hallar no un olvido de los acontecimientos traumáticos como generalmente sucede en la histeria sino que el contenido suele ser altamente libidinizado y acompañado de mecanismos como la regresión el aislamiento y la compulsión a la repetición que mantiene siempre un fuerte lazo con el beneficio primario del 5 edward munch en constantes ocasiones da testimonio de atribuir a sus vivencias marcadas por la soledad por la soledad la enfermedad la depresión y el adultismo como fuente de subjetividad e inspiración por otro lado su contemporáneo Sigmund Freud ya nos advertía que las fantasías creadas con posterioridad sobre la prehistoria infantil a pesar de sus deformaciones contienen y constituyen aquello que el sujeto ha formado sobre la base de los acontecimientos de su época primitiva sabemos también que cada neurótico es capaz de construir un monumento que conmemora aquel acontecimiento incidente o circunstancia infantil a la que le atribuye la mayor fundamentalidad sería válido entonces pensar en la repetición de los cuadros de munch como un intento de elaboración traumática mediante el cual intentaría obtener el control por medio de sus pinturas y adueñarse de las situaciones a las cuales atribuye la mayor fundamentalidad de igual forma en que confiesa haber realizado el cuadro del doctor Jacobson con quien notablemente se encontraba en una fuerte transferencia siguiendo esta lógica apuntamos en la repetición de sus cuadros a un posible modo de respuesta ante el enigma de la muerte que intentará ser resuelto mediante la creación artística dejando paradójicamente al sujeto sujetado de su arte el cual no dejará de repetir ya sea de forma sublimatoria o sintomática sublimación o síntoma esta es la cuestión a abordar Lacan 1976 nos recuerda que saber hacer con el síntoma es el fin de un análisis y que la obra de arte es aquel objeto que está pero que no estaba antes es decir que pertenece al orden del acto como transmutación de algo del orden del orden de lo pulsional de lo sintomático a lo sublimatorio sin embargo también nos parece recordar nos parece necesario recordar con Jung en conversaciones con Joyce que allí donde uno nada el otro se ahoga y que no todo elemento artístico vendrá siempre a cumplir una función anudadora o salvadora del artista es decir que se alejaría del campo de lo sublimatorio y que como formación sintomática sería lo que más sostiene al artista planteada la cuestión y manifestando que aún siguen escapando a nuestra comprensión algunos designios que llevan a la creación artística y su vínculo con el individuo que lo precede es necesario recordar una distinción fundamental que el neurótico pone la vida y el arte al servicio de su neurosis y el artista pone su neurosis al servicio del arte y de la vida muchas gracias bueno perdón sigue sigue dar el turno a Héctor Gómez él es psicoanalista en México y si estás por ahí Héctor te escuchamos con mucho gusto y por acá Ando Carlos muchas gracias pues bueno el texto que yo traigo es sobre Cami Claudel la vez que a mí Cami Claudel me atrapó cuando por primera vez fui al Sumaya aquí en México y hasta arriba en unas obras con Rodán que la mayoría de él hay unas con Camil y me atrapó mucho que pues que me llevó como a inspirarme para poder hablar de ella entonces abro el texto con un epígrafe de ella que dice cómo se explica que desde aquel momento que no me hayas escrito una sola vez y que no hayas vuelto a verme ¿te crees que me resulta divertido pasar así los meses los años sin ninguna noticia sin ninguna esperanza Camil Claudel es una escucha de una locura por la imposición de un encierro Camil mujer excepcional con una gran creatividad y talento cuya vida fue marcada por lo trágico en tanto que el dolor que esculpía su ser no fue escuchado y solo encerrado para no dar lugar a esta subjetividad afectada por diversos factores la historia y los sucesos por los que atravesó esta original mujer merecen una revisión extensa pues su vida al igual que ella permiten ver la obra de arte que la habitó sin embargo en efecto de exponer algunos detalles se desplegará un pensamiento breve sobre su vida para destacar algunas ideas que permitan desde el psicoanálisis abrir interrogantes y posibles respuestas en torno a lo que atañe su historia y legado Camil nació el 8 de diciembre de 1864 en Villanueva Sufer Francia fue hija de Luis Popcer Claudel y Luis Antonis Cécile Cervox y hermana del gran poeta Paul Claudel cuatro años menor que ella Camil nace un año después de un hermano que muere a los 15 días de nacido y siendo la mayor de los hijos vivos sigue su hermana Luis desde temprana edad su talento en torno al arte fue muy destacable pues sus primeras esculturas moldeadas en barro tomaron como modelo a su hermano y sirvienta Helena a la edad de 12 años Camil entró a la academia de color así una de las pocas escuelas dedicadas al arte que admitía el ingreso de estudiantes femeninas y tras su egreso continuó su educación dentro de un taller independiente al lado de Alfred Butcher a sus 20 años a sus 20 años tuvo su encuentro con el gran escultor Auguste Rodin siendo ella su asistente y además con quien logró sostener una relación por un periodo aproximadamente de 10 años y que tuvo un funesto desenlace esta unión resultó ser de suma importancia pues el vínculo entre ellos transitó por diversos caminos donde se deja ver la pasión el amor y lo tortuoso que dentro de la obra de Camille se logra vislumbrar enamorada perdidamente de Rodin ella logró ser su musa y fiel compañera dentro del ambiente artístico pues dentro de poco tiempo se convirtió en la discípula más destacada por el gran ingenio que transmitía sus ideas además de posar para él y así observar el cuerpo y cara de Camille en las obras de Rodin Camille Claudel colaboró con Rodin en diversas obras reconocidas como Las Puertas del Infierno Los Burgueses de Calais sin embargo su participación fue omitida quizá porque el ingenio que caracterizaba a Camille apareció como un elemento amenazante que era necesario prescindir se puede decir que siendo la obra de Rodin y él que tenía el reconocimiento y fama Camille comenzó a realizar su trabajo su implicación su implicación perdón comenzó a realizar su trabajo imprimiendo en estas esculturas un toque único y subjetivo que dejan ver su implicación en ellas aunque para la época no fue de gran valor pues pertenece a una familia burguesa siendo ella la desacreditada tanto en el mundo artístico como en el amoroso la ambivalencia dio lugar al posible odio por no corresponder en cierta medida a una demanda de Camille el furor de la relación entre ellos transitó por diversos caminos pues Rodin en 1886 al esculpir el pensamiento realizó el busto de Camille con un tocado de una novia de Berri Ross Buret quien compartió su vida con él desde 1864 año en que nace Camille Claudel curiosamente y que sin tener la legitimidad del matrimonio y con un hijo permanecerá en cierta medida ligado a ella y con la negación de abandonarla con la mirada perdida Camille marca la enmarcada por la desnudez para Rodin y los celos teniendo un lugar Camille plasma en algunas cartas la demanda de guardar el placer únicamente para ella en una de ellas dice me acuesto desnuda para hacer creer que usted está aquí cuando me despierto no es lo mismo un abrazo besos Camille sobre todo no me engañe más sin exponer entonces Camille nada en 1880 y 1881 en 1892 Rodin expone la convalesciente y el adiós y en conjunto con otro elemento desencadenante un probable aborto dentro del mismo año llevaron a Camille a tomar la iniciativa de la separación el dolor marcado por dicha separación y las obras de Camille van perfilando lo que se conoce en la edad madura donde en la obra se ve la aparición de un tercero yo me preguntaba ¿podría ser una mujer? ¿y de qué mujer se trata? aquella que simplemente impidió ser la única y no una entre tantas y que en las dos versiones la primera coloca a Rodin como un hombre desarticulado entre dos mujeres y la segunda siendo a la final y expuesta plasma al hombre siendo raptado por una mujer y la que queda sola arrodillada que suplica por no ser abandonada ante el gran vacío dolor de la ruptura con todo lo acontecido y dando lugar a un señalamiento imprescindible la familia de Camille su madre siempre mostró cierta aberración por el ejercicio de su deseo pues tras este drama amoroso y el ejercicio del arte hizo más evidente su desacreditación y reprochará y agobiará incluso estando Camille en su internamiento dentro de un psiquiátrico el padre a pesar de trabajar y acudir a casa en ciertos días de la semana funge como proveedor y acreditaba el ejercicio de Camille por el arte sin embargo al conocer el drama amoroso de Rodin mostró una negativa de ayuda sin negar el cariño hacia ella ella portadora de un gran dolor y estilo decide estar sola entonces Camille monta un estudio por separado y conforma de representar lo afectivo causado por diversos eventos acontecidos realiza algunas caricaturas burlonas fechadas en 1892 donde Rodin y Buret son dibujados desnudos y tristes sin consideraciones el sentir y desesperación de Camille los estados de locura en donde el mundo se cierra y está en su contra a pesar de lograr un reconocimiento tardío los encargos solicitados se retrasan incluso son anulados pues ella da veracidad de que los hechos son causados por Rodin quien busca que su vida privada no se expuesta de manera pública pese a cierta crisis económica Camille decidió no solicitar ayuda ni a su familia ni a Rodin y seguir aislada en un estudio donde solo tenía lugar a gatos callejeros es aproximadamente en 1905 cuando los episodios de Camille se presentan con una voragina que dan lugar a pensamientos de intrusión en su casa por el robo de las obras y así la edad madura no fuera expuesta en ese mismo tono que fue llevada a cubrir todas las entradas de la luz de su estudio y destruir incluso las obras que pudo plasmar como proyectos abriéndose un espacio en aislamiento de todo su taller y constante desconfianza Camille parece simplemente esculpir su dolor y en una última exposición que realizó Eugene Blot se expusieron 13 de sus obras las cuales fueron elogiadas en marzo de 1913 muere su padre y días posteriores Camille es ingresada al hospital psiquiátrico por decisión de su madre y su hermano ahí pasó los últimos 30 años de su vida sin posibilidad de realizar alguna obra ni tener visitas Camille una mujer cuyo encierro se le impuso y en espera de una palabra por su mano simplemente fue mítida y no escuchada hay cierta correspondencia de Camille con su madre y hermano que vislumbran que a pesar de darse una respuesta muy esporádicamente y pocas visitas la presencia no es basta para el dolor y desesperanza con la que vive dentro del psiquiátrico pues en algunas de ellas sigue haciéndose evidente la aberración por el camino amoroso y ejercicio del arte que eligió a modo de reflexionar sobre Camille y su locura no escuchada y ante ello la imposición de ser encerrada en un lugar para ser abandonada y dejada en el olvido entendemos que la locura como lo menciona François Dawan nunca designa la estructura de un individuo sino una forma de lazo social en una situación extrema y es justo el estado en el que también se sitúa en relación con lo acontecido durante su vida al decir situación extrema se hace referencia a un evento que en sí rompe con la estabilidad psíquica dejando al sujeto ante un desborde que imposibilita una elaboración y colocándolo en un lugar incluso en referencia a los otros el lazo establecido puede ser regulado por otros que tienen los monopolios con el ejercicio de ciertos discursos que no dan lugar al sujeto sufriente dejándolo de lado para pasar por la observación y calificación para una clasificación en este sentido va el respaldo de los discursos de verdad ya que contienen un estatus científico y con ello pueden ser discursos que pueden matar discursos de verdad y discursos que dan risa como diría Michel Foucault siendo el sujeto desbordado por este evento se ve en el ejercicio de un quehacer con ellos que rebasó sus propios recursos con ello hay circunstancias en que la conciencia es alterada no por daños cerebrales sino por daños que alteran la dimensión de la alteridad hasta abrir la paradoja de convertirse en sujetos del sufrimiento del otro y de su expresión especialmente cuando el otro es incapaz de sentir algo como lo dice Davan Camille siendo alguien que quiebra la exigencia social burguesa teniendo un conflicto y aberración por parte de la madre y el desborde por el fracaso amoroso hizo de su obra su vida pues ante la imposibilidad de un escuche preocupación por un otro figuró y dio lugar al dolor en la escultura y no es acaso la escultura una forma de quitar y dar forma algo que es que le es del ser quitar en la piedra pero también quitar algo que no puede ser elaborado y solo figurado en la escultura por eso por eso uso la palabra figurabilidad como una tarea del psiquismo para volver comprensible lo que sucede hay que hallar palabras en el caso de Camille esculturas que vuelvan figurables las representaciones de las cosas pues la figuralidad cumple ante todo la función de continente de un desamparo no representado provocado por la amenaza de pérdida del objeto como diría César y Sara Botello no existe la locura existen las locuras y es por ello la necesidad de sostener un lugar para aquellos que establecen este lazo social donde no hay necesidad de excluir sino de construir y comprender que cada estado de locura trae consigo una historia con eventos disruptivos y que el sujeto está implicado con una imposibilidad de apalabrar y elaborar más que encerrar hay que escucharlo muchas gracias muchas gracias a ti querido amigo Héctor por arrojar luz sobre esta gran artista también Claudette que parecía parecía estar a la sombra de Rodin como bien lo lo mencionas y feliz cumpleaños amigo ahora tengo el gusto de presentar al maestro Michel Montalegre Michel Montalegre él es catedrático y psicoanalista en Puebla México es miembro de honor del ATE y nos va a hablar un poco sobre Maurice Cornelis Escher te escuchamos Michel bien muchísimas gracias pues primero que nada Carlos tengo tengo que decirte que gracias a ti cambié mi mi exposición porque pensaba hablar de Escher pero escuchándote hablar decidí hablar de otra cosa este porque trataste un tema que me llamó mucho la atención y que era algo que trabajaba con Escher que era la repetición y es un tema que me parece muy interesante y bueno lo que lo que va a suceder ahorita tiene que ver algo que con lo que hacen los artistas no porque me ponga un nivel de artista evidentemente sino por lo que tiene que ver con la improvisación porque realmente ahorita me voy a aventar una improvisación pero hay varias cosas para pensar la improvisación porque una vez alguien le preguntaba esto de la improvisación y se entendía como el bueno pues a ver qué ocurre y a ver qué es lo que sale pero la improvisación demarca también un saber un saber que tiene que quedar ahí pausado yo por ejemplo soy guitarrista y cuando uno va a tocar e improvisa pues uno tiene que saber al menos tocar la guitarra tiene que saber escalas tiene que saber acordes pero que en el momento no está pensando para producir algo entonces Carlos tú decías algo sobre la repetición que yo me preguntaba también con Escher en los grabados en los dibujos que él hacía porque se ve constantemente una repetición en lo que él traza Freud se encarga de trabajar el tema de la repetición más allá del principio del placer donde él se pregunta por qué repetimos cosas que no son displasanteras donde imperaba el principio de placer la tendencia a reducir el displacer Freud se topa con los sueños traumáticos se topa por ejemplo con el juego en cómo los niños están repitiendo algo que les fue displacentero ahí en el juego que lo asocia a ese más allá del principio del placer que después en la cansa podría pensar incluso como como el goce como tal entonces la pregunta que me surgió ahí escuchándote hablar y por lo cual decidí cambiar el tema de último momento fue preguntarme ¿qué repiten los artistas? ¿qué hacen? ¿qué dibujan? ¿qué proyectan? ¿qué repiten los artistas? entonces me venía a la mente una frase que Lacan menciona de Picasso cuando le preguntan ¿qué es lo que hace para recibir casi casi esta inspiración divina para ponerse a pintar? y Picasso contestaba yo no busco encuentro entonces frente al lienzo creo que hay dos posturas una pensar qué es lo que se va a dibujar qué se va a pintar o simplemente pintar es como nosotros mismos nos detenemos a pensar qué es lo que vamos a escribir qué es lo que vamos a decir o simplemente decimos y escribimos y eso es algo muy parecido a lo que sucede en una asociación libre la improvisación es prácticamente una asociación libre ¿qué pintan los artistas? ¿qué cantan los artistas? vean el documental de Get Back de los Beatles y cómo Paul McCartney está componiendo una canción al paso Get Back le viene a la mente la empieza a componer y ahí hay una repetición la cuestión es si los artistas están repitiendo algo que vivieron algo de la realidad algo del mundo o están haciendo una creación que va por fuera de la representación por ejemplo Eric Clapton en Tears in Heaven él está repitiendo una y otra vez en esa canción la muerte de su hijo que cayó desde un edificio de más de 40 pisos en Nueva York porque la mujer que trabajaba en esa casa dejó la ventana abierta y el hijo cayó al vacío le escribe la canción a su hijo muerto y Eric Clapton dice que va a tocar esa canción hasta que ya no sea tan doloroso pasaron muchos años para que la dejara de tocar y ahora ya no tiene necesidad de tocarla porque ya sanó esa parte sin embargo también hay otros artistas que no necesariamente representan algo que vivieron sino que hacen digámoslo como una desfiguración onírica como lo que plantea Freud en los sueños que no necesariamente lo que yo viví en el día lo represento en el juego sino que hay una desfiguración de la misma realidad digámoslo como una realidad psíquica entonces los artistas juegan al componer a mí me llamó mucho la atención el documental de los Beatles que repito ojalá puedan verlo Get Back porque Gringo Paul George John están jugando todo el tiempo se la pasan jugando están creando pero qué connotación tiene el juego sino algo de más allá del principio de placer ahí donde ellos están jugando están componiendo y escúchese eso en dos sentidos del componer una canción o componer algo de lo psíquico si es que algo se puede componer qué hace además que una canción suene a un artista porque una canción no suena y luego luego la identificamos a un cantante y es algo inconfundible y creo que era también algo de lo que se mencionaba en una conferencia antes de esta intervención que tenía que ver con el ser o sea cómo el ser también está puesto en la creación llámese poética de literatura de música de pintura hay algo del artista entonces que está repetido ahí pienso en los músicos de blues en los músicos del jazz en el mismo origen del blues y del jazz para eso les leo brevemente algo que tiene tiempo que escribí y que me acordé afortunadamente para esta improvisación la expresión being blue significa estar triste o deprimido blue para Edmund Burke significaría la intersección del placer y el dolor ahí donde se encuentra el deleite y lo melancólico el blues como estilo musical hace referencia a la melancolía en los cantos de los esclavos africanos que llegaron a Estados Unidos a las plantaciones de algodón bajo las peores condiciones para la vida cantando en los breves momentos de descanso los esclavos cantaban lo desgarrador de su sufrimiento la explotación la humillación el dolor e incluso la muerte sin embargo este era el momento más placentero de sus miserables vidas Kurt Cobain la voz que escuchan desgarrada de Kurt Cobain no nada más era porque la hacía así es porque tenía una úlcera cada vez que cantaba le dolía allá hay una repetición de un dolor al parecer algo similar a los cantantes de blues termino con esta referencia al gospel en la misma época surgía el gospel que es una transliteración de God Spell o palabra de Dios esta era una música espiritual o evangélica de la comunidad afroamericana en Estados Unidos esta comunidad creía que la música que no era tocada dentro de las iglesias era considerada profana o también llamada secular mundana la música debía ser una alabanza a Dios tal como lo dicta la regla secular cristiana gospel era lo bello por la relación con Dios y el blues a pesar de también ser bello en lo melancólico era mundano o profano por lo tanto se relacionaba a Satanás la escala de blues incorpora una tensión en el quinto grado y la tensión es una particularidad de lo sublime de lo oscuro de lo doloroso esta tensión en la teoría musical se encuentra en el tritono que fue prohibido durante la edad media ya que se consideraba como un sonido del demonio el tritono también aparece mucho en canciones de rock y heavy metal que le dan esa sensación oscura y diabólica eso que cantan los africanos los afroamericanos es una repetición de su dolor pero es una repetición que se vuelve arte así que cada vez que escuchamos esa música de blues como por ejemplo la de Robert Johnson lo que escuchamos no solamente es al artista cantando sino que escuchamos su dolor baby king salió de las plantaciones de algodón para tomar su guitarra y tocar escuchamos el sufrimiento hecho voz el sufrimiento hecho música y eso es un más allá del principio del placer que es una repetición pues bueno gracias Carlos por indirectamente hacerme cambiar de tema y a ti Cristina que te veo muy tapada seguramente hace mucho frío por allá muchas gracias a todos muchísimas gracias a ti Cristina Michelle realmente esta mesa ha sido fantástica estoy muy muy feliz de haber escuchado a todos estos colegas hablando de estos temas tan interesantes si hace bastante frío pero aquí estamos al pie del cañón encantados yo he tenido una vacunación hace muy poquito hace muy poquito como varios de ustedes saben por eso decía Carlos Martínez que le daba gusto verme bien ayer no pude estar en su tertulia lo que he lamentado profundamente es que tuve ciertos efectos por la vacunación pero aquí estamos al pie del cañón porque justamente creo que nuestro grupo de late nos mantiene muy unidos y nos mantiene con una capacidad impresionante yo estaba escuchando a Michelle y me parecía fantástico que tengamos la posibilidad de improvisar de tener esa posibilidad de esa confianza yo creo que para improvisar hay que saber un montón de cosas como diríamos en México un chingo y tres montones no cualquiera se avienta a improvisar así nada más hay que tener una una verdadera sapiencia del tema y haber leído mucho y porque bueno para que sea una buena improvisación a mí me parece fantástico todo lo que has dicho Michelle y que además sea Carlos Martínez el que te haya pues inspirado a improvisar y a tener esta posibilidad me parece una verdadera maravilla además de que todo lo que has dicho es muy muy interesante creo que ha sido una mesa fantástica a mí me gustaría abrir un poquito la posibilidad de que podamos hablar sobre los textos que se han dicho en esta mesa si alguien quiere tomar la palabra por favor adelante a mí me gustaría comentar sobre el texto de Mauricio Malisca me pareció muy muy interesante bueno para empezar decirles que vamos a tener la gran posibilidad de escuchar a Mauricio el próximo sábado no se lo pierdan va a haber una tertulia en late con Mauricio Malisca psicoanalista en Brasil miembro de honor de late estamos encantados de verdad de tenerlo con nosotros de invitado especial es para nosotros un verdadero honor y un placer escuchar a Mauricio nos va a hablar precisamente de vos yo creo que vamos a tener oportunidad de profundizar muchísimo más todo lo que hoy él ha hablado un poco resumido yo tengo aquí una pregunta que también en la tertulia la podremos por supuesto abrir pero es que me venía a la mente un paciente que yo tengo que me hablaba de que en algunos momentos él sentía dos situaciones cuando escuchaba los cantos gregorianos y cuando escuchaba los cantos de las iglesias él fue un chico o ahora es un hombre pero fue un chico que estuvo metido en el seminario porque acá en España la madre el deseo de la madre lo hizo introducirse en el seminario como seminarista porque quería que el hijo fuera cura finalmente no fue cura vino análisis y cambió su deseo o más bien dirigió su deseo hacia lo que él realmente quería y más bien a quien dirigió hacia otro lado fue a la madre pero lo que sí me parece muy interesante es que él me decía que en algunas ocasiones los cantos lo ponían a él en contacto con algo del orden místico que es un poco este plus de Junior del que hablaba Claire Gill o el mismo Gill este sitio de escuchar algo y como que te transporta a algo del orden de la voz de la pulsión invocante y a algo del orden del goce de un goce místico un goce único algo allí como muy especial pero que luego había otro momento en donde más bien lo que sentía era algo siniestro como de secta como de un grupo de hombres de iglesia queriendo absorberlo como en una especie de secta y me parecía muy interesante esto con lo de los cantos gregorianos lo vamos a ampliar por supuesto ahora que hablemos de Bosch y de toda esta pintura además de Bosch que tiene que ver justamente con todo lo que implica la religión los temas son muy religiosos en los cuadros de este artista pero sí me gustaría preguntarle un poco a Mauricio si él puede hacer algún tipo de comentario en relación a la pulsión invocante a nivel de esto como de la secta porque a mí me hacía pensar no sé si se acuerdan ustedes aquella película de Cabaret en donde de pronto aquellos jovencitos de los nuevos nazis se empiezan a levantar y a cantar aquel himno que te pone también los pelos de punta pero que era como una especie de canto como que te invita a algo del orden de los siniestros diría yo esto es para Mauricio Malisca y después bueno abrimos la pregunta por supuesto y la mesa para quien quiera hablar yo voy a tratar de traducir brevemente lo que acabo de decir y creo que la mesa fue realmente magnífica yo quiero agradecer y agradecer y agradecer y agradecer a todos los colores hispanoparlantes yo quiero agradecer a Carlos López la tertulia un seminario y agradecer es una cuestión como de un secta un guas buenas tardes si me escuchan yo pienso que hay una cosa muy interesante porque podemos pensar que este este goce invocante él moviliza alguna cosa de un goce místico porque Lacan él va a aproximar el goce místico con el goce el goce femenino y y faz esto porque él dice que él el goce femenino es alguna cosa que está está fuera del lenguaje o sea la 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 mujer él 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 no no puede decir qué es este este goce entonces es alguna cosa parecida con el goce el goce místico el místico él 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 siente él siente por ejemplo la 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 presencia de Dios pero él él no consigue hablar qué es que es esto él yo yo pienso que esto es una célula una partícula muy especial del goce porque el principio del goce es una cosa como esta de alguna cosa que transcende el limite el limite del lenguaje o sea alguna cosa que transborda que la palabra no no lea no alcanza entonces yo pienso que hay si un goce místico y un goce místico invocante que mobiliza todo esto después tengo una cuestión a Michelle Mauricio veux que traduí en francés o veux traduir tú mismo lo que tú vienes de vivir yo puedo traduir si quieres no puedo hablar también en francés ok yo estaba en preguntando a Christian por rapport a esta jouissance invocante y el rapport con la la jouissance mística porque Lacan va él va faire une aproximación entre la jouissance mystique et la jouissance féminine y y y justamente la proximidad es algo que no puede decir la jouissance mystique es algo que los sujetes son pero no se puede decir entonces es algo fuera del lenguaje y justamente yo pienso que eso es como decir una pequeña parte de una cosa principal de la jouissance porque la jouissance es todo fait quelque chose que transborde donc quelque chose qui transcende la transcendence du limite donc on peut penser justement que la jouissance mystique c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire et ça peut-être c'est le point central de la jouissance donc quelque chose qu'on peut pas dire qu'on peut pas apprendre les jouissances et bon c'est ça muchas gracias querido Mauricio tu pregunta para Michel Alexis Michel usted estaba hablando de la importancia de la 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 entonces yo estaba pensando acá y yo me recuerdo de una de un de un poeta me me recuerdo bien que dice que la creación la la creación artística es es 5% de inspiración y 95% de transpiración, o sea, 95% de trabajo, y trabajo es alguna cosa diferente de juego, de jugar, entonces, en relación a esto que usted estaba hablando, como podemos pensar, como podemos pensar este conflicto entre el juego y el trabajo, la inspiración del juego y la transpiración del trabajo. Yo creo que en la palabra juego que está usando Mauricio podemos decir tocar, porque lluvir en francés es tocar cuando es un instrumento. Voy a traducir. Mauricio ha demandado a Michel, él dijo que en esta cuestión que Michel ha dicho de lluvir la música, él ha pensado, Mauricio, porque él ha pensado a un poeta que dice que la creatividad, la creación artística tiene un 5% de inspiración y 95% de transpiración, entonces, de trabajo. Entonces, él quiere saber la diferencia entre trabajar y jugar, y pensar ese conflicto de jugar y trabajar. Adelante, Mauricio y Michel. Bien, sí, me parece una pregunta muy interesante, porque la improvisación denota también un trabajo, un trabajo detrás, de cómo uno tiene que trabajar, tiene que estudiar para poder improvisar, pero pienso que durante la improvisación, el tocar, ese saber se queda como pausado, se queda como en un stand-by. Y lo puedo tomar como referencia a lo que sucede en el juego mismo y a cuando hablamos. Porque, por ejemplo, cuando uno está como analista jugando con los niños, no es la misma posición que uno tiene mientras está pensando cómo va a jugar a simplemente jugar. Lo mismo pasa cuando hablamos. Realmente pensamos cuando hablamos, o sea, vamos pensando cada vez que vamos hablando o simplemente hablamos. Y esto lo refiero a un video de Víctor Gutten, un bajista que seguramente muchos de ustedes conocerán, porque él dice que el lenguaje, más bien que la música tiene que ser tratada como un lenguaje. Nosotros podemos aprender música con mucho trabajo, teoría, escalas, intervalos, todas las cuestiones musicales. Y después tocamos. Pero Víctor Gutten dice lo contrario a este poeta, que sería más bien el 95% de transpiración y el 5% de trabajo a la hora de la improvisación. Porque él dice, si la música es como un lenguaje, nosotros aprendemos a hablar y después nos enseñan los verbos, las proposiciones, etcétera. Primero hablamos y después aprendemos. Hablamos porque escuchamos. Entonces, creo que ahí hay una diferencia importante para pensar. que en la improvisación debe haber una transmisión. ¿Cómo lo diré? Hay una transmisión del ser donde se queda pausado el saber. Algo muy parecido a lo que sucede en una asociación libre. Muy bien, voy a traducir. Michelle ha dicho que la improvisación es un trabajo donde hay muchas estudias. Y jugar un instrumento es como un saber que pensamos. No un saber ignorar, sino un saber pensar. Y en ese saber pensar, hay algo que se queda. Es decir, stand by. Entonces, él cree que en jugar, en un juego, pero no en un instrumento, sino en un juego con los niños, por ejemplo, es igual. Y es como cuando la analista está en train de traitar de los niños. Entonces, la analista va jugar con los niños. Pero no es así. Pensar como jugar que jugar. Entonces, es así. Es igual con la palabra. Cuando hablamos, no piensamos. Si vamos hablar, no piensamos. Y no piensamos. No piensamos. No piensamos. Siempre. Víctor Gutten, es un músico que dice que la música debe ser tratada como un lenguaje. Es decir, hay un trabajo, hay la teoría, hay la música, pero después, hay un instrumento. En ese momento, en ese momento, podemos pensar que tenemos la inversión de lo que Mauricio ha dicho. Es decir, 95% de inspiración y 5% de trabajo. Porque la música, es como un lenguaje. Cuando hablamos, hablamos, y luego aprendemos el lenguaje. Es decir, por ejemplo, conozco el verbo me hablar, es porque escuchamos. Entonces, la improvisación, creo que puedo decir que es una transmisión de letras. La letra va a restar en pos el saber va a restar en pos o sí. Voila. Muchas gracias, querido Michel. Gracias, Michel. Y yo tengo que salir ahora. Muchas gracias, Michel, Cristina, todos. Muchas gracias, Mauricio. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Gracias. Gracias. No sé si hay alguna otra persona que quiera comentar algo de esta mesa. Yo quiero agradecer a todos. Ha sido una mesa preciosa, de verdad. Todos los textos han sido magníficos. No hay manera de escoger ninguno. Yo quiero de verdad felicitarlos a todos. Y bueno, ha sido un evento largo. Si les parece bien, vamos a pasar a la clausura. Así es de que le voy a dar la palabra a Claire Gilly para que nos haga la clausura. Adelante, Claire. Gracias, Cristina. Peut-être para hacer suite a lo que ha sido dicho y que me ha interesado sobre el cantos grégorio. la pulsión docente, la xenó en la clausura. extrême dans l'histoire de la psychanalyse d'abord Freud dans Totem et Tabou qui parle de l'illusion artistique et qui dit que au départ ça n'existait pas l'art pour l'art l'art était du côté justement du magique de l'invocation au sens magique du terme il ne s'agissait pas de faire de l'art mais Freud n'a pas parlé de pulsions invocantes et pourtant dans Totem et Tabou il parle de l'invocation comme on trouve dans le chamanisme c'est à dire qu'un appel à des puissances supérieures magiques et dans l'avenir d'une illusion il reviendra sur ce terme l'illusion artistique alors ça c'était avec Freud et c'est intéressant que des années après on va du côté de Lacan qui lui va parler non pas d'illusion par exemple mais du semblant et dans le séminaire qui est sur le saint homme quand il va parler de Joyce il va oser parler de l'artiste comme l'artificier donc artificier ça ressemble à artificiel mais aussi du côté de l'artisanat alors d'un sens il va parler de ça et il parle de quelque chose dont nous venons tous de parler au détour de ce travail sur l'artiste du mysticisme puisqu'il dit carrément que l'art c'est la jouissance de Dieu c'est-à-dire que ça rejoint un peu ce que disait Michel Montéallegre c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de la jouissance qui est un au-delà de la jouissance je parlais de plus de jouir tout à l'heure et peut-être peut-on parler d'un au-delà de la jouissance Alain Didier Veil il parlait d'un mystère plus lointain que l'inconscient quelque chose qui serait entre cette jouissance humaine trop humaine et puis quelque chose qui emmènerait du côté de la jouissance du divin même Colette Solaire quand elle commente le livre de Lacan sur Joyce le Saint-Homme elle parle du divin alors on a l'artiste mystique l'artiste mythique l'artiste magique le divin artiste alors dernière chose moi qui m'intéresse beaucoup je suis désolée par rapport aux intervenants de langue espagnole je n'ai pas pu tout comprendre mais ce qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai beaucoup d'artistes sur mon divin c'est une sorte en France de clivage entre l'artiste et la psychanalyse je m'explique il y aurait une peur pour l'artiste d'aller sur le divin c'est à dire que aller pour un artiste sur le divin ce serait perdre cette possibilité d'improvisation de création parce que le signifiant venant là ferait perdre toute cette magie de l'au-delà du signifiant alors je trouve qu'il y aurait vraiment à travailler quelque chose de l'artiste sur le divin et puis il y a un autre courant français qui est que la fin de l'analyse et bien ça crée des artistes c'est à dire que l'analysant peut lâcher le signifiant peut aller vers une jouissance autre comme par exemple comme par hasard peut aller au-delà d'une répression pulsionnelle qui était la sienne pour vraiment vivre l'art comme une possibilité au-delà de la parole donc nous avons en France deux courants très tranchés la psychanalyse contre l'art on pourrait perdre des artistes et un autre courant au-delà de la psychanalyse une création d'artiste qui ne se serait pas autorisé être artiste avant merci Christina pour la traduction ok viene la clausura Claire dice que ha estado muy interesada por esto que se ha hablado al final sobre los cantos gregorianos la pulsion invocante y el misticismo que hay dos posiciones extremas de las que ella quiere hablar por un lado Freud en el porvenir de una ilusión nos habla de una ilusión artística no existe para el arte algo del orden de la pulsion invocante sino que va a colocar el arte como algo del orden de una ilusión pero en Totem y Tabou se trabaja como el chamanismo como si hubiera algo mágico algo de los poderes superiores mágicos no obstante después se habla de una ilusión artística también en Freud en el caso de Lacan se va a hablar de algo que tiene que ver con el semblante algo del orden del síntoma como en Joyce en donde ya vamos a osar hablar del artista como un artífice en ese sentido podemos asociar artificial pero también podemos asociar artesanal hay algo alrededor del artista que tiene que ver con el misticismo y con algo que podríamos llamar un goce de Dios el goce de Dios este goce es un goce que iría más allá un goce que yo llamé algo como lo del plus de gozar pero sería algo más allá del goce entre el goce humano muy humano demasiado humano como diría Nietzsche y otro que es más del orden de lo divino Colette Soler habla de ese goce en el libro de Joyce y síntoma como algo del orden del artista divino algo del orden del artista místico o el artista mítico no obstante también podemos visualizar lo que implica los artistas en el diván aquí en Francia hay un clivaje entre el arte y el psicoanálisis porque habrá dos corrientes por un lado hay un miedo de tomar artistas como pacientes en el diván porque se dice que se puede perder lo que Michelle Montealegre hablaba sobre la improvisación ya que no va a haber una creación porque el significante en el recorrido analítico va a llegar y entonces se puede perder la magia de eso que estaba en el lugar del significante por lo tanto trabajar con artistas en el diván es complicado en ese clivaje pero hay otra corriente que habla de que el final de análisis va a crear artistas aquellos que no podían ser artistas van a devenir artistas lo que quiero decir entonces es que más allá de la reproducción de la represión pulsional lo que se vivirá es algo del orden del arte que va a ir más allá de la palabra por lo tanto como pueden ver hay dos corrientes una contra los artistas no tomar artistas en el diván porque se puede perder al artista y otra en donde si se toman artistas en el diván se va a provocar un más allá del sujeto que va a crear precisamente un artista muchísimas gracias a Claire yo voy a dar la palabra a Emmanuel Constantopoulos por la cruz la cruz Oui, alors, tout d'abord, il y a eu des présentations magnifiques, c'est-à-dire très riches. Donc, merci pour tout ça. Donc, j'ai eu différentes pensées. Alors, je pensais tout à l'heure qu'à côté de la jouissance mystique, de la jouissance divine, c'est-à-dire le sujet est toujours invoqué par les divines, par le métaphysique, par les religieux, par le mystique. Et je trouve que l'artiste, comme le psychanalyste aussi, je ne dis pas du tout que c'est la même chose, mais l'artiste et les psychanalystes ont une affaire, presque une affaire. C'est-à-dire que de se demander et de se problématiser face à une nouvelle, entre guillemets nouvelle, pas tellement nouvelle, mais une suissance actuelle, réelle, qui a affaire avec l'inconnu, et que l'inconnu de la santé, l'inconnu pandémique, l'inconnu de la mort, l'inconnu technologique. Donc, là, on parle d'un autre art, peut-être un peu, je ne sais pas, c'est la question si c'est moins sublimé ou pas, mais en tout cas, j'ai envie de dire que, est-ce qu'il faut trouver des nouvelles signifiants semblants pour arriver à sublimer cette nouvelle, entre guillemets, inconnue, qui s'installe de plus en plus. Et qu'il a, comment dire, il faut rester du côté de la pulsion de vie et de la pulsion de mort, et ne pas mourir. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment vertical et qui s'impose. Donc, voilà, c'est une dernière pensée à la fin de notre rencontre. Voilà, merci beaucoup. Muchísimas gracias. Además, que me parece, je trouve très intéressant parce que, à la clôture, c'est qu'un fait, c'est vraiment, c'est la que Michel a dit, on improvise, à propos de tout ce qu'on a écouté, c'est merveilleux. Quiero decir que, al final, en la clausura, lo que hacemos precisamente es lo que decía Michel, que es improvisar. A partir de todo lo que hemos venido escuchando, improvisamos la clausura del evento, lo que me parece a mí sinceramente fascinante. Dice Emmanuel que, primero, quiere felicitar a todos porque esta segunda mesa ha tenido presentaciones muy ricas, presentaciones verdaderamente magníficas, y que esto ha llevado a diferentes pensamientos. A él le ha hecho pensar, del lado del goce místico, esto que tiene que ver precisamente con lo divino, con lo que podemos hablar en función de que invocamos algo del orden divino, metafísico, místico, un encuentro con el artista, en donde yo puedo poner, dice Emmanuel, al artista y también a los psicoanalistas, como una relación, y me cuestiono, de un nuevo goce, un goce nuevo que pudiera ser actual, real, y que estuviera del lado de lo desconocido, eso que es desconocido alrededor de la salud, del amor, de la tecnología, porque el arte de alguna manera va a sublimar este nuevo goce, porque no encontramos nuevos significantes o semblantes, y entonces se sublima eso nuevo, que yo llamaría, y que se va a instalar en la función de vida, la función de muerte, pero no morir, algo del orden vertical, ese sería mi pensamiento. Muchísimas gracias, querido Emmanuel. Y bueno, finalmente quiero darle la palabra a Carlos Martínez para que nos dé algunas pensamientos que le ha dado esta segunda mesa a nivel de cierre, antes de que yo haga mi clausura. Adelante, Carlos. Muchas gracias, doctora. Yo también me quedé con esta parte razonando mucho sobre la improvisión que pone sobre la mesa Michelle. Creo que sí, que para poder improvisar es necesario un saber hacer, ¿no? Como que es necesario tener una cierta intuición, una sensibilidad para poder improvisar. Que si bien es claro, es necesario conocer una estructura, ¿no? Como que tener un marco de referencia de ciertos elementos, de lo que sea sobre lo que se está improvisando, sea esto la misma música, o a mí también me hace pensar en el análisis, poniéndole ejemplos como con lo que comenta Mauricio Malisca, no tengo bien los porcentajes, pero que dijo algo así como que 90-10, que el 90% es trabajo y el 10 es como de juego, como de improvisación. A mí me hizo pensar mucho en un análisis, ¿no? Por ejemplo, cómo como analistas uno puede tener un gran bagaje de lecturas, de libros, de formación, pero cuando estamos en la clínica frente a un analista tenemos poco más que la regla fundamental y que la atención flotante, ¿no? Como que esa capacidad de rescatar algún recorte, algún significante de una intervención. Y creo que a eso hace un poco referencia, bueno, al menos eso me hace pensar la última intervención de Michelle, de que tiene que haber un saber hacer, y esto queda patente precisamente en su intervención, en su forma de yacear el psicoanálisis, así de como que tomarla o de pronto y ver lo que surge. Eso habla mucho de todo lo que hay detrás, ¿no? Como que no es nada más hablar por hablar, sino que hay este bagaje que lo precede. Y pues nada, para mí ha sido un gran placer, de verdad, poder verlos, escucharlos, aprender siempre de todos ustedes, grandes psicoanalistas. Creo que ha sido un evento redondo, maravilloso. Y pues nada, estoy agradecido de ser parte de todo esto, de poder apoyar a la coordinación. Y pues muchas gracias a todos, en verdad. Es eso. Yo voy a traducir. Carlos ha dicho que él ha pensado a propósito de la improvisación, que también tiene Michelle en la mesa. Él cree que la improvisación es un saber hacer. Él no puede improvisar sin saber hacer hacer. Él tiene una intuición, una sensibilidad, una marca de referencia. Él cree que, por ejemplo, en los porcentajes, 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 y es cierto que él ha un trabajo, pero también hay una inspiración. Él ha pensado a propósito de la apariencia analítica. Porque en los analíticos, no necesitan mucho saber de libros, mucho saber de lectura, sino que hay una formación diferente para poder se meter en los porcentaje analítica. Por último, yo quiero terminar diciendo que me parece magnífico todo lo que hemos podido hablar en este evento. Yo creo sinceramente que todos los que nos dedicamos al psicoanálisis tenemos una parte de artistas. Yo creo que el recorrido analítico, la clínica analítica, es un arte en el sentido de una creación. El que se sienta en el lugar del analista está creando una posibilidad de que se pueda crear algo nuevo, tanto en el discurso de lo que se dice como en aquello que no se dice y que va a crear algo en el sujeto y va a formar una nueva vida, una nueva manera de pensar, una rectificación de la pulsión, del goce. Es un acto creador, creativo, de creación. Los psicoanalistas somos artistas, yo esto es lo que pienso. Yo quiero decir que para mí todos los psicoanalistas somos artistas. Es decir, que cuando se toma la plaza del analista, estamos en el momento de creer de nuevo, de cosas nuevas, un discurso nuevo, un sujet nuevo, hay una rectificación subjetiva de la sensación, de la pulsión, de la manera de vivir, de la manera de ser. Hay una nueva posición del sujeto frente a muchas cosas de su vida. Y yo creo que los psicoanalistas son una cierta manera de artista. Bueno, es un gran placer para mí. Me despido. Gracias a todos, gracias a Gil Anqués, gracias a todos los que se han conectado y que se han quedado hasta el final. ¡A la prochaine! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne nuit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Adiós.